Hola mi gente, hola, 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 bienvenidos a la mejor plataforma para estudiar, bienvenidos a Julia Herrera, más toda mi gente bella y hermosa, bienvenidos a la plataforma número uno para usted poder estudiar aquí en el estado de Nueva Jersey, mucha gente hoy va a aprobar su examen, primero gracias a Dios y luego estos videos, así que por favor todo el mundo se va sintiendo cómodo, porque lo que viene ahora es bueno, gracias por la espera, me esperaron unos cuantos minutos de más, resulta que el día de hoy, el día de hoy fue un poquito tedioso, pero ya estamos por aquí mi gente, ya estamos por aquí, denme like al video, todo el mundo que esté llegando de Facebook y desde YouTube, de una vez me le van dando like al video, para que de una vez nos vayamos poniendo al día y empecemos a estudiar, así que en breve vamos a comenzar, quiero que todo el mundo me le vaya dando like al video, para que así de comencemos de una, aquí está todo bien, perfecto y vamos a comenzar prácticamente de inmediato mi gente, recuerden que me pueden seguir en Instagram como julioherrera más, ¿por qué me van a seguir en Instagram? Bueno, porque por Instagram yo les mando los videos con las preguntas que más salen para su examen de conocimientos, que son los videos con los que todo el mundo está probando sus exámenes, así es que por favor, todo el mundo se conecta, todo el mundo se me conecta en vivo a este live, que es el número uno ya del estado de Nueva Jersey, mi gente bella y hermosa, nada, recuerden también que la forma en la que usted puede colaborar con esta plataforma es por sale, usted me hace un envío, si aprobó su examen, si se siente que aprendió mucho, al 732-407-2066 a nombre de We're Like Dias, ¿por qué pongo mi empresa? Bueno, porque aunque ustedes me envíen aportes al final de taxes, de esos mismos aportes, yo tengo que reportar taxes, entonces todo hay que hacerlo legal, todo hay que hacerlo por la derecha, si usted siente que esta plataforma le está ayudando a aprobar sus exámenes, usted puede hacerme un aporte por sale al 732-407-2066, bien mi gente bella y hermosa, vamos a comenzar de inmediato con esto que dice así, yo quiero a todo el mundo por favor comentando en este momento la respuesta correcta A, B, C o D, vamos a ver, comenzamos de inmediato con esto que dice así, antes de dar vuelta a usted, A, usa sus luces direccionales, B, gira las llantas, C, acelera y D, cambia de carril, ¿cuál es la respuesta correcta mi gente bella y hermosa? antes de dar vuelta, oh oh y esto, ay ay ay, ay ay, hola mi gente, hola 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 bienvenidos a la mejor plataforma para estudiar, ay dios mío, y que fue lo que pasó aquí, ay dios mío, señora pido disculpas, pido disculpas, yo no sé, que huevo acabo de poner y sin darme cuenta, dios mío, pido disculpas, señores, yo todavía no me adapto a este sistema nuevo, honestamente yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó, pido disculpas, señores, de verdad que les pido disculpas, fue un huevo de dinosaurio, antes de dar vuelta, usted, ¿qué debe de hacer, mi gente? usted debe usar sus luces direccionales, todo el que dijo ala tiene correcta, usar sus luces direccionales, ¿ok? antes de dar vuelta, usted debe usar sus luces direccionales, siguiente, dice así, una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua, ¿qué significa? una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua, ¿qué significa? ¿qué significa eso? a, que debe adelantar por la línea, que debe adelantar por la izquierda, que adelantar por la izquierda, perdón, que adelantar por la izquierda junto a una línea amarilla continua significa que, que adelantar por la izquierda se permite en cualquier dirección, b, que adelantar está permitido del lado de la línea discontinua, c, adelantar está permitido del lado de la línea continua y d, que no se permite adelantar en ninguna dirección, ¿qué dice el público? todo el mundo contestando, vamos a ver, todo el mundo contestando, respuesta correcta, a, b, c o d, ¿qué dice el público? vamos a ver, ustedes están comentando ahí su respuesta y me están diciendo que la respuesta correcta es la b, la b, vamos a ver, ok, me están diciendo que la b y es correcto, la respuesta correcta es la b, como dice Jerry García, una línea amarilla discontinua, junto a una línea amarilla continua, significa que adelantar está permitido del lado de la línea discontinua, ok, del lado de la línea discontinua si está en una calle con más de un carril en su dirección, si usted está en una calle con más de un carril en su dirección, que está, le pido disculpas, todavía me estoy familiarizando con este sistema nuevo lo que explicamos anoche, correctamente, lo que explicamos anoche eso es correcto, seguimos dice así, Dios santo, todavía me estoy adaptando a esto si está si está en una calle con más de un carril en su dirección, A, usted debe dar la vuelta al carril más cercano B, dé vuelta al carril marcado con una flecha C, dé vuelta al carril en el carril central y D, no importa en qué carril de vuelta, ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? que dice el público, vamos a ver cuál es la respuesta correcta que dicen mis papis rookies y mamis rookies saludos Julio, Dios te bendiga, estamos en vivo dice Albert Ventura, Albert de lo mío personalizado sin cesárea están diciendo que la A, todos están diciendo que la A pues es la A, correcto, si está en una calle con más de un carril en su dirección usted debe dar vuelta en el carril más cercano mi gente bella y hermosa de Julio Herrera más las señales en forma de octágono siempre son las señales en forma de octágono siempre son ¿qué son las señales en forma de octágono? vamos a ver para el que no sepa qué es una señal en octágono aquí le presento, en este momento le presento lo que es una señal en forma de octágono vamos a ver octágono stop esto es un octágono mi gente bella y hermosa esto es un octágono mire, cuando usted vea esta señal stop eso es un octágono ¿y por qué se llama octágono? ¿por qué esto se llama octágono gente? ¿saben por qué se llama octágono? porque eso tiene ocho lados esta señal tiene ocho lados vamos a ver si se los puedo mostrar mírenlo aquí esta señal que está aquí tiene ocho lados mírenlos aquí lado uno supongamos que esa rayita abajo es el lado uno lado dos lado tres lado cuatro lado cinco lado seis lado siete y lado ocho ocho lados tienen octa significa ocho y lados significa gono octágono octágono mírenlo ahí octágono grábense eso porque allá en DMV quieren que usted sepa lo que es un octágono mire según la wikipedia un octágono mírenlo acá a ver un octágono octágono vamos a ver mírenlo aquí mírenlo acá vamos a ver aquí déjame ver no, no me dejan mostrarlo como yo quiero pero bueno mírenlo ahí octágono un octágono es una figura plana con ocho lados y ocho vértices eso es un octágono porque ellos quieren que usted sepa lo que es un octágono porque ellos quieren que usted no ponga huevo el día del examen ellos necesitan que usted sepa lo que es un octágono octágono es una señal de ocho lados que representa el stop generalmente son rojas bien entonces que es un octágono las señales en forma de octágono siempre son señales de alto como vieron stop en inglés stop significa alto esto lo explico para el que no sabe ni pepa de inglés vamos a buscar el translate a mi amiguita España mírenla aquí España stop significa deténgase Dios no escucho nada ¿por qué no puedo escucharte? ok stop 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 significa deténgase 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 es stop el que no sabe lo que es stop ya lo sabe ocho lados octágono tiene ocho lados y es generalmente roja esta señal ¿qué significa? que es una señal de alto alto así es que grábese eso un octágono es una señal de alto entonces la respuesta correcta es la B todo el que dijo B la tiene correcta octágono es ocho lados o una señal de stop grábense eso grábense eso sale mucho en el examen demasiado continuamos no ceder el paso a un peatón en un cruce de peatones ¿qué puede causar? no cederle el paso a un peatón en un cruce de peatones ¿qué puede causar? esta yo se las voy a dar eso le va a causar D para que se la grabe el que no sepa eso le va a causar D no la B el que dijo B puso un huevo de dinosaurio horrible látigo para el que puso B es D la D es la respuesta correcta ¿por qué? porque no cederle el paso a un peatón en un cruce de peatones puede causarle puntos contra su licencia déjenme que me quito me quito me quito me quito de aquí me quito de aquí ok puntos contra su licencia multa suspensión de licencia servicio comunitario y cárcel no cederle el paso a un peatón es ¿qué son los peatones? para la gente que me sigue aquí en este canal ¿qué son? ¿qué son? ¿quién me dice en los comentarios que son los peatones? eso le da a usted miren puntos contra su licencia multa suspensión de licencia servicio comunitario y cárcel puntos contra su licencia multa suspensión de licencia servicio comunitario y cárcel no cederle el paso a un peatón en un cruce de peatones le puede causar puntos contra su licencia multa suspensión de su licencia servicio comunitario y cárcel no cederle el paso a un peatón en un cruce de peatones puede causarle puntos contra su licencia Multa, suspensión de la licencia Servicio comunitario Y cárcel, grábense eso Puntos contra su licencia Multa, suspensión de licencia Servicio comunitario y cárcel No rimó, pero es importante que usted sepa Que el peatón aquí en Nueva Jersey Es un dios del Olimpo Este es un estado pro peatón Si usted chocó un peatón O usted se metió en el cruce De un peatón y un policía lo vio Puntos contra su licencia Multa, suspensión de su licencia Servicio comunitario y cárcel Son dioses del Olimpo, son intocables Y usted sabe que hay para el peatón Si el peatón se metió en verde para usted Y el para él en rojo Una multa de menos de 50 o 100 dólares Ahí quedó todo Pero usted, punto contra su licencia Multa, suspensión de licencia Servicio comunitario y cárcel No se atreva a tocar un peatón Son dioses del Olimpo Ni con el pétalo de una rosa se atreva ¿Ok? Ahí no lo va a salvar nadie Solamente papadio Esta señal que significa Tráfico en un solo sentido Intersección más adelante Vehículos entrando por la derecha Y autopista con curvas más adelante ¿Cuál es la respuesta de ahorita? Che, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dice el polnia? A ver No, no es la D No, no es la D Bebes Bebes Ah, cheo papi ¿Cuál es la respuesta correcta? EJ publica Este es mi té Me lo puedo beber frío Y me lo puedo beber caliente Dos veces al día Y tres veces al día Treinta libras menos ¿Qué le parece? En un mes Gloria a Dios Yo me siento otra persona Gracias Señor Gracias El que quiera saber qué hice Lo puede inscribir por Instagram Y le mando el link Para que lo compren Julio Herrera Más Míralo ahí Julio Herrera Más En Instagram Sin ningún problema Se lo envío Con todo el cariño del mundo La respuesta correcta Habíamos dicho Que es la C Che La C La C es la respuesta correcta Entonces La C es la respuesta correcta La C Ahí dice Vehículos entrando por la derecha ¿Ok? Esta señal significa Vehículos entrando por la derecha Gravese eso Continuamos Dice así Las señales de tránsito Y marcas Y marcas del pavimento Deben Las señales de tránsito Y marcas del pavimento Deben A Ser siempre obedecidas B Ser usadas Solo Como Una guía C Ser seguidas Solo Cuando hay otros vehículos Y D Ser seguidas Solo Cuando Hay un policía Presente ¿Cuál es la respuesta correcta? Che ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? A ver ¿Qué dice mi gente bella y hermosa? Vamos a ver ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta Mi gente de Facebook ¿Están activos ustedes conmigo? ¿También? Espero que sí Porque no estoy viendo muchos comentarios De Facebook La respuesta correcta Mi gente bella y hermosa Es la A Las señales de tránsito Y marcas en el pavimento Deben Ser siempre obedecidas Deben ser siempre obedecidas ¿Ok? Muy importante Bien Espero que nadie me haya puesto huevos Seguimos avanzando En esto Y antes de continuar Quiero enviarle un mensaje Como siempre A mi gente de Twitter De Twitter Mi gente de TikTok Oigan mi gente de TikTok Si ustedes quieren estudiar Con nosotros aquí en vivo Del estado de Nueva Jersey Pueden venir aquí A Julio Herrera Más En YouTube Y solamente tienen que venir Y escribir en su buscador En YouTube Julio Herrera Más Julio Herrera Más O Julio Herrera Nueva Jersey Para que venga y estudie Con nosotros La gente de Nueva Jersey Estamos en vivo Para Nueva Jersey Todos los días De lunes a domingo A las 12 del día Y a las 10 de la noche Si usted está viendo otro Y es de otro estado También véngase a YouTube Julio Herrera Más Y busque su estado Que tenga una lista de reproducción Y puede venir Y aprobar su examen Aquí aprueban las personas Gracias a Dios Todos los días Si no me cree Vaya a mi Instagram Julio Herrera Más Y entra a la historia Usted va a ver ahí Todos los días La gente aprobando Gracias a Dios Y a estos videos Así que Suscríbase Dele like Y véngase para YouTube Comparte estos videos Para que más gente Los siga viendo Continuamos Gente bella y hermosa Con esto que dice así Ok Siguiente pregunta Dice así El brazo y la mano El brazo y la mano Izquierda Del conductor Extendida Hacia arriba Esta señal con la mano ¿Qué significa? ¿Qué significa esta señal Con la mano? Ah Dar vuelta A la izquierda Perdón Perdón ¿Qué huevo? Yo acabo de poner Yo estoy poniendo huevo Como cosa loca Últimamente Yo no entiendo ¿Qué me pasa? Dios mío ¿Qué me pasa? Estaba leyendo otra vaina Que no tenía ni que ver Con eso Para mí Ese Ese kick Que está ahí Esta señal con la mano Significa que el conductor Planea ¿Qué cosa? ¿Qué planea? A Dar vuelta a la izquierda B Dar vuelta a la derecha C Detenerse Y D Arrancar ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? A ver ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? Obviamente la respuesta correcta Es C Detenerse Detenerse Cuando usted vea Que una persona Está con la mano así Extendida hacia abajo Con la mano así Extendida hacia abajo Eso es que La persona planea Detenerse Si la mano Está extendida Hacia arriba Así Significa que la persona Va a hacer ¿Qué? Cuando la mano Está extendida hacia arriba Cuando la persona Tiene la mano así ¿Qué me dicen los comentarios? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sucede Cuando la persona Tiene la mano así? Así Así ¿Qué significa Cuando tiene la mano Extendida hacia arriba? Saca la mano Del automóvil Y pone la mano así ¿Qué me dice? No veo sus comentarios Ok Doblar a la derecha Muy bien Si está hacia abajo Es detenerse Si la mano Está extendida hacia arriba Es que va a doblar A la derecha Y si la mano Está así extendida ¿Qué significa? La mano así extendida A lo largo Así ¿Qué significa? Cuando extiende su mano ¿Qué significa cuando extiende? Si ya dijimos que Hacia abajo Es detenerse Hacia arriba Es hacia la derecha Y cuando la extiende así A lo largo ¿Qué significa? ¿Quién me dice? ¿Qué dice el público? Al llegar? A ver Quiero ver sus comentarios Dar vuelta a la izquierda Correcto Correcto Excelente Hacia abajo Es detenerse Hacia arriba Que va a dar vuelta A la derecha Y cuando es extendida Y cuando es extendida así Significa Que va a ir A la izquierda Muy bien Muy bien Muy bien La mejor manera de atender A alguien que está manejando demasiado cerca es Cambia de carril Cuando sea posible O disminuya su velocidad Para que pueda adelantar ¿Ok? Ok Siguiente Mi gente becha y hermosa Usted no debe manejar su vehículo A una velocidad mayor A Del límite de velocidad máximo estipulado B Lo que es razonable y prudente C Lo que es seguro Para las condiciones existentes Y de Todas las anteriores ¿Qué dice el público? A veces ¿Qué dicen mis cuates? ¿Qué dicen My friends? ¿Qué dice la raza? ¿Qué dicen mis vatos? Órale vato ¿Qué dices ese? Son bien chingones mi raza ¿Qué es la respuesta correcta? ¿Qué es la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta es la D Usted no debe manejar su vehículo a una velocidad mayor Al límite de velocidad máximo estipulado Lo que es razonable y prudente Y lo que es seguro Para las condiciones existentes Todas las anteriores Mis carnalitos y carnalitas Mis carnalitos y carnalitas Esa señal ¿Qué significa? Todos los vehículos deben dar vuelta B Cuidado De vuelta a la derecha En la próxima intersección C Cuidado Área de estacionamiento más adelante Y D Cuidado Intersección más adelante Esté atento a otros vehículos ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Vamos a ver ¿Qué dice el público? Puse unos huevos Ok Vamos a ver ¿Qué dicen mis carnales? ¿Qué dicen mi raza? Veo algunos poniendo huevos La mayoría están contestando bien Están diciendo que la Que la D Muy bien Están diciendo que la D Todo el que no dijo D Que veo muchos huevos ahí La respuesta correcta es la D Esa señal significa Cuidado Intersección más adelante Esté atento a otros vehículos El que no dijo D Sabe que acaba de ¡Wow! ¡Qué huevo! Poner un huevo De dinosaurio ¿Por qué es tan grande el huevo? ¿Por qué es tan grande el huevo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted lo acaba de poner Siguiente Esta señal ¿Qué significa? Esta señal ¿Qué significa? Ahí dice Do not enter Vamos a ver ¿Qué significa? Do not enter Eso significa Do not Significa no haga O no O simplemente no Enter No entrar No entrar do not enter, 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 no entrar, no entrar, no entrar, significa esa señal, ok, entonces, si la señal significa no señal, que yo acabo de decir, dios mío, yo debería agarrar estos bloopers y subirlos a instagram, ay dios mío, yo pongo unos huevos que ni yo mismo señal, esto es una cosa impresionante, do not enter, dijimos que es no entrar, ya los que no sabían que es do not enter, saben lo que es do not enter, esto significa, que cosa, que significa esto, vamos a ver, que dice el público, oye, dice, aquí aprendemos inglés y aprendemos las reglas de manejo, completo señores, mejor de ahí se daña, dice Jerry García, esa señal, do not enter, significa, la respuesta correcta es, la A, que está a punto de entrar a una calle de un solo sentido, en el sentido equivocado, eso es lo que significa, estas señales significan que usted no puede conducir en esa dirección, si pasa esta señal, o si entra por esa calle, va por el camino equivocado, y coge el riesgo de una colisión frontal, o sea, de que choque con un vehículo que viene de frente, debería girar cautelosamente cuando usted ve esa calle, a la derecha o a la izquierda, no entrar por ahí, simplemente no entrar por ahí, esta señal significa que la calle es de una vía, o lo que sea, está a punto de entrar en una calle de un solo sentido, en el sentido equivocado, la respuesta correcta es la A, todo el que me dijo la A, está en lo correcto, siguiente pregunta aquí, dice así, mi gente bella y hermosa, dice, siempre se deben considerar los cruces de ferrocarriles, se las voy a dar peligrosos, peligrosos, los cruces de ferrocarriles siempre se deben considerar peligrosos, ok, la respuesta es la B, ¿Qué significa esta señal? Che, ¿qué significa esta señal? Hacho, papi, ¿qué significa esta señal? ¿Qué es lo que dice mi gente de Puerto Ojo? Esta señal significa, se las voy a dar, señal de advertencia o precaución, siempre que usted vea un diamante amarillo como este, significa señal de advertencia, los que tienen iPhone ahora mismo, escríbame advertencia, al lado de su, de que usted escriba advertencia, le va a aparecer un triangulito, similar a este, mire, escríbame advertencia, todos los que tienen iPhone, me escriben advertencia ahora mismo en el celular, al lado de su, de su, desde que usted escribió advertencia, mire que le va a aparecer, Advertising, o advertencia, ok, adiós, ¿qué pasa? No, ok, Advertising, advertencia es lo mismo, advertencia, advertencia, Dios, le va a aparecer un triangulito como este, le va a aparecer a los que tienen iPhone, yo no sé a los que tienen Android, pero a todos los que tienen iPhone le va a aparecer un triangulito amarillo como ese, ese triangulito amarillo significa advertencia en señales de tránsito, así es que cuando usted vea un triángulo o un diamante de ese color que está viendo acá, eso es advertencia, advertencia, ok, advertencia, cuando vea este triángulo, eso es una señal de precaución, tiene que tener cuidado, cuidado, bien, continuamos, continuamos, mi gente becha y preciosa, dice así, para cambiar de carril usted debe, para cambiar de carril usted debe, A, revisar sus espejos, señalizar y cambiar de carril, B, señalizar, revisar sus espejos, revisar sus puntos ciegos en la dirección hacia donde usted quiere moverse y cambiar de carril, C, señalizar, revisar sus espejos y cambiar de carril, y D, señalizar y cambiar de carril, ¿cuál es la respuesta correcta, che? ¿Qué dice el poliga? Vamos a ver qué dice el poliga, ¿qué dice el poliga? Vamos a ver qué dice mi gente bella y hermosa, mi gente linda, que los quiero que jode, ella me salió en el examen, yo los quiero que jode, que jode los quiero, si los tuviera todos al lado mío, les quiero un abrazo bien fuerte, a toditos, los quiero mucho. Juli, Luisa Matos acaba de hacerme un aporte por Cell, gracias Luisa, gracias Luisa, recibido Luisa Matos, Margarita Pérez, gracias por tu aporte, Margarita, Alexia Arisméndiz, muchas gracias por tu aporte, Carnal, Chantal Victoria, muchas gracias, Carnalita, a Eliria Hernández también, muchas gracias, mi carnalita, de esas son las personas que me han hecho un pequeño aporte por Cell y lo aprecio mucho, los quiero, que jodes, ven porque los quiero, ven porque los quiero, porque son un amor, son maravillosos, no me dejan solo, son maravillosos, gracias a ti, mi amor, ser dominicana, sí o sí, ahí no hay fallo. Para cambiar de carril, usted debe señalizar, es la B, señalizar, revisar sus espejos, revisar su punto ciego, en la dirección hacia donde quiere moverse, y cambiar de carril, eso es lo que debe hacer, ok, eso es lo que debe hacer. Una señal con una flecha verde, y una luz roja, significa, un semáforo, perdón, un semáforo, con una flecha verde y una luz roja, ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? A, que solo puede manejar recto, B, que solo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde, C, que debe esperar por una flecha verde, y D, que los vehículos desplazándose en cualquier dirección deben detenerse, muchas gracias Margarita Pérez por tu aporte, por ser, Dios te me bendiga mucho Margarita, a ti, y a tu familia, gracias por confiar en esta plataforma, pues que la aprecio mucho. La respuesta correcta, es todo el que está diciendo B, la tiene correcta, la respuesta es la B, solo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde, un semáforo con una flecha verde y una luz roja, significa que solo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde, gente, ¿ok? Los quiero mucho, gracias por su apoyo, de verdad, ustedes mantienen esta plataforma viva, y créanme, esto no solamente para que los latinos en Nueva York se beneficien, ya me estoy expandiendo, gracias a Dios a Nueva York, a California, Connecticut, Puerto Rico, Texas, Colorado, ¿dónde más? Pensilvania, Massachusetts, Florida, y así voy abriendo más plazas, y eso es gracias al apoyo de ustedes, si ustedes no me apoyan, no puedo hacerlo, pero gracias a Dios, mucha gente se, después de que apruebe el examen, o por simplemente por la gratitud de que está aprendiendo mucho, me están apoyando, y eso es lo que hace que yo me mantenga aquí, haciéndoles videos, tres y cuatro veces al día, este es mi trabajo ya, ayudarlos a ustedes, que trabajo más lindo, ayudar a mi comunidad, esta señal, ¿qué significa? ahí dice, pedestrian sing, pedestrian, y pedestrian, significa, pedestrian, cuando usted vea pedestrian, pedestrian, cuando vea esto, significa, cruce peatonal, cruce peatonal, pedestrian, 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 peatonal, peatonal, pedestrian, pedestrian peatonal pedestrian peatonal grábense eso pedestrian significa peatón peatonal en este caso pedestrian scene significa cruce peatonal entonces ¿qué significa esto? la C ¿verdad? esto es un cruce de dioses del Olimpo la respuesta correcta es la C esta señal significa cruce de dioses del Olimpo cruce de dioses del Olimpo cruce de peatones porque los peatones son dioses del Olimpo ellos siempre van a tener la razón en un cruce y si le ponen una multa va a ser de 50 dólares pero a usted le van a poner multa servicio comunitario punto contra su licencia cárcel, etc, etc, etc no queremos eso, no queremos eso ¿verdad? entonces la respuesta correcta es C, cruce de peatones el que no puso C puso un ¡Wow! ¡Qué huevo! ¡Vaya que se dormí! ¿Por qué está en tren del pulpo huevo? de dinosaurio siguiente pregunta usted se está acercando a un cruce de vías del tren, usted se está acercando, ¿qué es esto Dios? usted se está acercando a un cruce de vía del tren, ¿verdad? y las señales del cruce están parpadeando ¿qué usted debe hacer? usted se está acercando a un cruce de vía de tren y las señales de cruce están parpadeando usted debe A detenerse y revisar si viene un tren B bajar la velocidad y asegurarse de que si viene un tren C asegurarse de si viene un tren acelerar acelerar y de hacer lo que hacen los demás vehículos ¿Quién se expone? ¿Quién se expone? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta? por favor denle like al video miren nada más tenemos 30 likes y no es justo mi gente de YouTube solamente 30 likes por Dios denmele like al video ahora mismo mi gente de YouTube por favor se los pido encarecidamente en el alma y mi gente de Facebook por favor compartan el video por favor mi gente de Facebook compartan este video para que lleguemos a más personas se los pido encarecidamente y en el alma y en el corazón compartan el video mi gente bella y hermosa vamos a ver si aquí veo que mi gente de Facebook no más me lo han compartido cuatro veces mi gente de Facebook así que Silvia Guevara Ernesto Ortiz Cory Suero María González todos ustedes los que están en Facebook por favor compartan el video para que podamos llegar a más personas se los pido de verdad ayúdenme con eso mi gente bien usted está acercándose a un cruce verdad usted se está acercando a un cruce de vía del tren y las señales de cruce están parpadeando usted tiene que detenerse detenerse y revisar si viene un tren detenerse y revisar si viene un tren en una calle de dos carriles su vehículo está siendo seguido por un camión de bomberos que no tiene oiga bien que no tiene encendidas las luces de emergencia esto es un gancho es una pregunta tricky usted en una calle de dos carriles su vehículo su vehículo está siendo seguido por un camión de bomberos que no tiene encendidas las señales de emergencia usted debe usted debe detenerse que debe hacer detenerse no usted debe seguir manejando de forma normal porque no tiene luces encendidas debe continuar manejando de forma normal no los veo comentando que pasa no los veo comentando mi gente no se saben la respuesta vamos a ver todo el mundo comentando quiero a todo el mundo comentando vamos a ver a ver cuál es la respuesta cuál es la respuesta ok ya sí me están contestando bien la A muy bien la respuesta correcta es la A bajar la velocidad perdón seguir manejando de forma normal Dios dice señora Chacón que está happy hey señora Chacón cómo estás siempre te veo por aquí mi querida señora Chacón me imagino que aprobaste tu examen ¿verdad? siguiente pregunta mi gente bella y hermosa cuando usted estaciona cuesta arriba en una calle con un bordillo ¿qué debe hacer? cuando estaciona cuesta arriba en una calle con un bordillo ¿qué debe hacer? yo creo que vi que me escribiste por WhatsApp pero todavía no he visto ese mensaje señora Chacón lo voy a chequear en un rato ya he estado muy vício cuando usted estaciona cuesta arriba en una calle con bordillo debe a mantener la rueda delantera recta y poner los frenos de estacionar B girar las ruedas delanteras hacia el lado contrario al bordillo B girar las ruedas delanteras hacia el lado del bordillo y D girar las ruedas traseras hacia el bordillo chequear el público con la respuesta ahorita dice señora Chacón que sí que aprobó su examen que maravilla dice mañana ese aporte va en grande ay muchas gracias señora Chacón te lo agradezco mucho bendiciones para ti que lindo eso yo siempre la veía aquí a ella comentando todos los días los videos señora el esfuerzo trae frutos yo si me alegro cuando usted estaciona cuesta arriba en una calle con un bordillo usted debe B girar las ruedas delanteras hacia el lado contrario al bordillo y paso a explicar miren que es lo que pasa aquí tengo a mi hermoso y precioso amiguito cuando usted estaciona cuesta arriba en una calle con bordillo oígame usted debe supongamos que este es el bordillo mi mano es el bordillo mi mano cuando usted estaciona cuesta arriba mire que usted hace usted se estaciona cuesta arriba pone su freno de seguridad verdad su palanca de emergencia para que el vehículo no se vaya para abajo usted lo frena entonces la goma delantero usted la va a girar al lado contrario a la calle o sea al bordillo al lado contrario al bordillo o como dirían mis amigos mexicanos a la banqueta miren usted va a girar la goma al lado contrario al bordillo girar la goma al lado contrario al bordillo estaciona cuesta arriba la goma va al lado contrario al bordillo cuando se parquea hacia abajo usted va a poner su freno de emergencia y la goma va hacia el bordillo usted gira la goma entera hacia el bordillo para que para que si el vehículo pierde el freno de emergencia no se vaya descarrilado para abajo sino que ya la goma esta girada entonces se gira y se queda ahí enclavado con la banqueta o con el bordillo ok cuando es hacia abajo la goma debe ir hacia el bordillo cuando es hacia arriba es fuera del bordillo grábense eso porque es una pregunta que sale mucho y que de verdad la van a necesitar porque sale mucho en el examen entonces cuando usted estaciona cuesta arriba en una calle con un bordillo usted debe girar las ruedas delanteras al lado contrario al bordillo o sea hacia la calle bien las líneas de pared son líneas blancas continuas pintadas en los carriles de tráfico indican el lugar exacto en que detenerse en se la voy a dar intersecciones y cruces peatonales las líneas de pare las líneas de pare son líneas blancas continuas pintadas en los carriles de tráfico e indican el lugar exacto en el que detenerse en intersecciones y cruces peatonales la respuesta es la C si es que continuamos vamos a avanzar un poco porque ya nos está cayendo el tiempo arriba definitivamente si nos está cayendo el tiempo arriba vamos a avanzar un poco más rápido está bien para que no nos caiga el tiempo arriba siguiente pregunta dice así cuando da vuelta a la derecha en una luz verde usted debe cederle el paso a los dioses del olimpo cederle el paso a los peatones que son dioses del olimpo como usted ya bien sabe de qué color son las marcas en el pavimento que separan el tráfico en la dirección contraria amarillas de qué color son las marcas en el pavimento que separan el tráfico contrario amarillas ustedes lo saben eso lo hemos visto mucho aquí la técnica recomendada para estacionar en paralelo entre dos vehículos es primero detenerse a la misma altura del vehículo que está enfrente usted se va a parar a la misma altura para usted parquearse en paralelo usted va a hacer esto mire usted vamos a suponer que usted es el carro amarillo y usted se quiere parquear detrás perdón usted es el carro si usted es el carro blanco y usted se quiere parquear detrás del amarillo antes de naranja perdón usted llega se parquea aquí al lado del vehículo entonces mete el guía al revés le da para atrás y luego mete de nuevo y encaja y ahí se parqueó llega se pone al lado le da para atrás y luego entero pan y viene y se parquea a ver usted está aquí al lado del vehículo entonces espérame aquí al lado del vehículo usted llega se pone al lado del vehículo mete el guía completo atrás encaja y se parquea ok eso es se tiene que poner al lado eso es lo que está diciendo esa pregunta la técnica recomendada para estacionar en paralelo entre dos vehículos es primero detenerse a la misma altura del vehículo de enfrente ok eso es muy importante y en el examen práctico lo van a poner a hacer el parqueo en paralelo a dar reversa eso es lo más que tiene que aprender las tres cosas que tiene que aprender para el examen práctico es parqueo en paralelo dar reversa y la vuelta en K ya todo lo otro usted se lo sabe que es pararse en los stop señalizar a la izquierda y a la derecha cuando va a dar una vuelta ya eso es todo con eso usted aprueba su examen yo tengo un video aquí por cierto muy bueno lo pueden buscar déjame ver miren este video ustedes buscan vamos a ver ustedes entran a mi canal o lo buscan así déjame ver lo buscan simplemente así como examen práctico Julio Herrera Julio Herrera eso es para lo que van a dar el práctico mírenlo ahí este es el video ahí en ese video eso fue un examen en tiempo real mírenlo ahí esa persona está dando la vuelta en K mírenlo aquí lo más difícil que usted va a hacer eso es dar la vuelta en K mírenlo ahí esa es la vuelta en K el parqueo en paralelo mírenlo ahí lo ponen ahí a hacer el parqueo en paralelo mírenlo ahí ese es el parqueo en paralelo lo que le acabo de explicar ahora mismo ahí la persona se está parqueando en paralelo la vuelta en K como les dije mírenlo aquí la vuelta en K y después de que haga la vuelta en K le va a decir deténgase y le va a decir de reversa mire ahí reversa ya después de eso todo lo otro es fácil mire pararse en una señal de stop poner su direccional mire cómo la puso aquí cuando va a dar vuelta mire ahí se va a detener en una señal de stop y ya mire se detuvo ahí porque hay una señal de stop y ya eso es todo eso es todo súper fácil esa vaina yo no sé por qué la gente se asusta del examen práctico es una sencillez entonces ya ustedes saben eso es lo que hay en el examen práctico un disparate vuelta en K vuelta en K reversa para que vean paralelo después todo lo otro es una sencillez practiquen esas tres cosas y les va a ir molto bello bellísimo cuál de las siguientes es una causa común de un choque cuál de las siguientes es una causa común de un choque a ver cuál de las siguientes es una causa común de un choque todo lo que está ahí manejar desatendidamente velocidad excesiva para las condiciones seguir demasiado cerca otro vehículo y todas las anteriores son correctas estoy acelerando porque estamos sobre el tiempo siguiente pregunta esta señal que significa hill significa colina hill 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 eso significa colina o cerro cerro y colina es lo mismo cerro cerro lo dice tan bello cerro entonces cuando vea hill perdón colina usted escribe colina en español le va a decir hill mira colina hill colina y cerro es lo mismo son sinónimos colina hill hill colina hill colina hill colina grábase eso colina es hill cuando usted ve esta señal que es eso una colina ay pero que difícil esa pregunta dios mío julio en serio no me digas julito cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuál de las siguientes afirmaciones es correcta todo lo que voy a decir es correcto se debe hacer una señal de al menos 100 pies antes de cambiar de carril para pasar y asegurarse de que no hay tráfico en el sentido contrario sí o sí hay que usar los espejos y mirar sobre su hombro izquierdo para verificar su punto ciego cuando pase a la izquierda al pasar se debe esperar hasta que pueda ver los dos faros del auto pasado en su espejo retrovisor antes de regresar a su carril original y todo lo anterior que yo dije es correcto ok el efecto que el alcohol tiene en su reflejo y juicio dependerá de la cantidad de alcohol en su sangre el efecto que el alcohol tiene en sus reflejos y juicio dependerá de la cantidad de alcohol en su blood o sea en su sangre estamos terminando mi gente bella y hermosa estamos un poco pasados de tiempo o sea que estamos acelerando el ritmo ok pero lo importante es que ustedes están aprendiendo y eso es lo que me interesa aquí de todo que ustedes aprendan y si es así denle like suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que le lleguen más videos en youtube y en tiktok venga para youtube julio herrera más busquen youtube julio herrera más y estudie aquí para que aprenda y los que quieren los videos los dos videos con las preguntas que más salen son tres realmente son tres videos escríbame julio herrera más y le voy a mandar los tres videos con los que usted va a aprobar su examen esto es más para practicar todo lo que vemos en esos tres videos así es que julio herrera más escríbame por ahí gente de tiktok gente de facebook y gente de youtube ah en facebook pueden escribirme y automáticamente les manda los videos también en facebook les manda los videos yo los programé ya para que les mande los videos por facebook también cualquier cosa si un oficial le está siguiendo perdón si un oficial le está redireccionando el tráfico en un semáforo funcionando los conductores que deben hacer seguir las direcciones dadas por el oficial seguir las direcciones dadas por el oficial usted llega a una intersección con una luz roja intermitente usted debe detenerse completamente y continuar cuando sea seguro hacerlo cuando usted llega a una intersección con una luz roja intermitente usted debe detenerse completamente y continuar cuando sea seguro hacerlo un conductor de 21 años o más ojo con esta pregunta un conductor de 21 años o más y que conduce con una GDL ¿Qué significa GDL? ¿Qué me dicen ustedes? GDL ¿Qué significa? GDL ¿Qué significa? Debe practicar la conducción supervisada por lo menos raya antes de tomar el examen práctico ¿Qué significa GDL gente? Un conductor con 21 años o más que conduce con una GDL Debe practicar la conducción supervisada por lo menos ¿Cuánto tiempo? Raya antes de tomar el examen práctico Eso es Una GDL significa licencia de conducir graduada Licencia de conducir graduada En inglés Graduate Driver License Míralo acá, se lo voy a poner aquí Déjeme ver Mi amiguita de España que nos ayudes Driver ¿Cómo es? GDL Graduate Graduate Driver License License ¿Qué está? ¡Oh Dios! ¡Ay España trabajando en español! En español En español Licencia de conducir graduada Ya saben, GDL significa Graduated Driver License, significa en español licencia de conductor graduado o licencia de conducir graduada. Un conductor con 21 años o más y que conduce con una GDL, con una licencia de conductor graduada, debe practicar la conducción supervisada por lo menos 3 meses, 3 meses antes de tomar el práctico. Muchas felicidades querido Brian, bendiciones para ti Brian Araque, me alegra mucho amigo que hayas aprobado tu examen, bendiciones para ti. Entonces, la GDL significa Graduated Driver License. Esto significa que un conductor con 21 años o más y que conduce con una GDL, debe practicar la conducción supervisada por lo menos 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses antes de tomar el examen práctico. Si es menor de 21 años, entonces son 6 meses, si es mayor de 21, 3 meses, si es menor de 21, 3 meses, si es mayor de 21, 3 meses. Grábense eso, que esa es una pregunta de examen. Todas son preguntas de examen, pero hay una que sale más que otra y esa es una. Si su vehículo comienza a patinar, usted debe girar el volante en la dirección que desee ir. Si su vehículo comienza a patinar, usted debe girar el volante en la dirección que usted desee ir. Cuando cambia de carril, no debe usar su teléfono para contactar a la policía para determinar si el camino de más adelante está despejado. Imagínese usted, cuando usted cambia de carril, usted no debe revisar. Eso parece una pregunta estúpida. Usar su celular para usted contactar a un policía. Oh, aló, sí, oficial, está despejado. Más adelante. Qué pregunta más idiota. Muchos accidentes son causados por manejar muy rápido para las condiciones, gente. Bien. ¿Están aprendiendo? Díganme, por favor, mi raza, que están aprendiendo. Quiero saber, mis fierros. ¿Están aprendiendo? ¿Qué dice la raza, güey? Comparado con manejar durante el día, manejar durante la noche es más peligroso, obviamente. Comparado con manejar durante el día, manejar durante la noche es más peligroso. Usted está implicado en un accidente y su vehículo está obstruyendo el tráfico. Usted debe, si es posible, si es posible, apartar el vehículo de la parte transitada de la vía. Apartar el vehículo de la parte transitada de la vía. Cuando se aproxima a una señal de cruce de ferrocarril, cuando usted se aproxima a una señal de cruce de vías de ferrocarril, usted debe prepararse para detenerse si el tren está cerca. Señal de cruce de ferrocarril, déjame ver, señal de cruce de vías de ferrocarril. Cuando usted ve esta señal que dice Railroad Crossing, mírala ahí, Railroad Crossing, Railroad Crossing, mírala ahí, esta, Railroad Crossing o Railway Crossing, puede ser también. O la pueden ver así, RR, 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 cualquiera de las dos que vea, esa señal significa Railroad Crossing, Railroad Crossing. Esto significa, Railroad Crossing, Railroad Crossing, Railroad Crossing, significa, cruce de ferrocarril. Joder, 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 joder. Railroad Crossing, Railroad Crossing, Railroad Crossing, Railroad Crossing significa, cruce de ferrocarril. Cuando usted se aproxima a una señal de esas, usted sabe que tiene que prepararse para detenerse si el tren está cerca, ¿ok? ¿Debe estacionarse en el borde de la vía y permitir que lo adelante un vehículo de emergencia? ¿Debe estacionarse en el borde de la vía y permitir que lo adelante un vehículo de emergencia? Esto significa, si usted oye una ambulancia que viene con sus luces y la sirena, un policía, un camión de bomberos, usted debe estacionarse en el borde de la vía, a la derecha, y detenerse, sin importar en el sentido por el que usted vaya, usted tiene que detenerse por ley, no puede obstruir. Es maravilloso, hermoso este país. Ustedes saben lo que hacen en mi país. Cuando va pasando una ambulancia, la gente se queda en el medio. Dios. O si no, de cuando la ambulancia pasa, se le va a todo el mundo atrás en filita a la ambulancia para ir más rápido. Cuando usted tenga una señal de stop, la gente le toca bocina para que no haga el stop, para que siga avanzando. Y cuando usted tenga un semáforo en rojo, también hacen lo mismo. Ustedes pueden imaginarse como yo me pongo cuando voy a Santo Domingo y manejo ahí, en el cruce de la San Vicente de Paul, los dominicanos saben, con los minas, o cruce de la San Vicente de Paul con carretera Mella. Siguiente. Estoy acordándome de traumas del pasado. Tiene que ceder el paso a los choferes cuando está entrando en una calle desde un garaje o callejón. Tiene que cederle el paso a los choferes cuando está entrando en una calle desde un garaje o callejón. Mientras se encuentra en un periodo de prueba... Mientras se encuentra en un periodo de prueba... Mientras se encuentre en un periodo de prueba... Después de recibir un permiso de aprendizaje especial... Especial. Esto significa un permiso de... Un permiso de aprendizaje especial... ¿Un conductor no puede acumular más de raya? ¿Cuántos puntos se encuentra en su licencia antes de inscribirse en un programa de conductor probatorio? Miren, esto es muy importante. La respuesta correcta es la a cuatro puntos. Si usted cuando reciba su licencia ahora... Usted tiene un año con esa licencia de prueba... Antes de que le entreguen la licencia de conducir básicas sin restricciones. Si ahora cuando usted tenga su licencia... Ustedes cometen una falta de que se fueron a una velocidad por encima de la ley y lo paró un policía... Y a ustedes le meten unos puntos en contra de su licencia. En cuatro puntos que ustedes le pongan... Usted va automáticamente a... A inscribirse en un programa de conductor probatorio. Esa pregunta es muy importante. Entonces, cuatro. Mientras se encuentra en un periodo de prueba... Después de recibir el permiso de aprendizaje especial... Un conductor no puede acumular más de cuatro puntos en contra de su licencia... Antes de inscribirse en un programa de conductor probatorio. ¿Ok? ¿Esta señal qué significa? Ustedes saben que esa señal significa que es una intersección más adelante. Una intersección más adelante. Y vamos a terminar ya, gente, con esto que hice así. Vamos a comentar. Comenzar. Vamos a terminar. Che, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a terminar? Che, vamos a terminar. ¿Qué dice la raza? Dice así. En las vías que tienen las líneas blancas interrumpidas... En las líneas que tienen líneas blancas interrumpidas... Se permite cruzarlas... Cuando sea seguro cambiar de carril. Cuando sea seguro cambiar de carril. Usted está manejando en la carretera y escucha una sirena detrás de usted. Usted debe, lo que acabo de explicar, moverse a la derecha y detenerse. Usted está manejando cerca de la carretera o en la carretera y escucha una sirena detrás de usted. Usted debe moverse a la derecha y detenerse. Ahí dice no right turn. No right turn. Eso significa no girar. No right turn. No girar a la derecha. No right turn. Míralo aquí. No right turn. 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 Bueno, eso significa... Sin giro a la derecha. Sin giro a la derecha. O no girar a la derecha. Es lo mismo. Entonces, obviamente, la respuesta correcta es la A. No dar vuelta a la derecha. No dar vuelta a la derecha. Usted está manejando y comienza agua-nieve. O sea, que es como una lluvia, como con nieve. Una nieve, pero como con lluvia. Usted está manejando y comienza agua-nieve. Usted debería hacer todo lo que está ahí. Mantener limpio el parabrisas y los espejos. Dejar una distancia adicional entre su vehículo y los vehículos que está siguiendo. Acercarse a todos los vehículos con precaución. Todo lo que acabo de mencionar tiene que hacerlo. ¿Ok? Cuando haya peatones, a.k.a. Dioses del Olimpo, un conductor debe. Cederle el paso, aunque el peatón no tenga el derecho de paso. ¿Usted ve por qué son dioses del Olimpo? Usted debe cederle el paso, aunque el peatón no tenga el derecho de paso. Si no lo hace, multa contra su licencia, puntos contra su licencia, servicio comunitario, cárcel. Usted no quiere eso. Conducir un vehículo, conducir un vehículo sin la cobertura de seguro, de responsabilidad adecuada, le puede causar a usted una multa. Si usted maneja un vehículo sin seguro, le van a poner una sabrosa y jugosa multa. Si se detiene en el camino de noche, usted debe, si se detiene en el camino de noche, usted debe encender las luces de emergencia y encender las luces bajas del vehículo. Encender las luces de emergencia y encender las luces bajas. Y por último, si un vehículo con luces altas viene en su dirección, usted debe mirar al lado derecho del camino. Eso sale mucho en el examen. Si un vehículo viene con las luces cegadoras para cegarle la cara, usted debe mirar al lado derecho del camino. Al lado derecho del camino. No diga que no va a dejar de mirar en su calle, sino al lado derecho, para que el reflejo no le den el iris de golpe. Si no, al costado y usted pueda mantener el equilibrio. Porque si lo mira de frente, lo va a cegar por unos cuantos, 5 o 10 segundos. Aprobamos el examen, gente. Vamos a ver ustedes, mi gente bella y hermosa, cómo me les fue. Pusieron muchos huevos. A los que pusieron muchos huevos, este es el video para ustedes. ¡Wow! ¡Qué huevo! ¡Vaya que se te ríe! ¿Por qué es tan grande? Si no me pusieron muchos huevos, ustedes están perfectos. Están perfectos. Si no me pusieron muchos huevos, aprobaron su examen. Si me pusieron 0 huevos, son ultra dioses del Olimpo. Si pusieron 3 huevos o menos, son dioses del Olimpo. De 4 a 9 huevos, son simples mortales. Y de 10 huevos en adelante, usted está en el purgatorio. Está... Hay que revivirlo. ¿Y cómo usted se revive? Aprobando más exámenes. Señores, para mí es un placer poder servirles. Porque siento que les estoy sirviendo. Y para mí es un súper placer. Aparte de que aquí usted aprueba sus exámenes, yo quiero mostrarles algo, por favor. Solamente les pido un minutito de su tiempo para que vean cómo yo cambié mi vida en un mes. Les voy a mostrar este video antes de que se vayan. Los que tienen tiempo, por favor, miren esto. Este fue mi cambio en tan solo un mes. Mire, antes de hace 30 días atrás, yo tenía 30 libras, 30 libras de más. Y ahora, como ven, que estaba aquí a la izquierda, me puse así en solo un mes. Si usted quiere y siente que desea tener un cambio en su vida, yo puedo ayudarlo. Mire, yo tengo un mes. Miren qué belleza. Un mes. Qué cambio. Exacto. Hoy es día primero. La gloria a Dios. Exactamente un mes que inicié el reto. Mírenlo ahí. Yo he perdido ya 28 libras. Casi 30 libras en un mes. Un mes. Mucha gente diciendo, acá Julio, ¿por qué hiciste una bariátrica? ¿Por qué? Y ahora solamente en un mes, mírenme cómo estoy, señor. Increíble. 30 libras menos. Ahora me faltan como 30. ¿Vieron el cambio? Tengo un mes y 30 libras. Eso no se consigue todos los días. No se consigue todos los días. Desde que llegué a Estados Unidos, eso es engordar, engordar y engordar. Porque aquí la comida, hasta el agua te engorda. Estoy seguro que a muchos les pasa eso. Adiós. Estoy tomando un producto que me está ayudando muchísimo. Y me cambió la vida. Un té maravilloso. Hay unas gotas. Tengo más energía. Me veo más joven, miren. Me bajaron como 10 años. Me veía viejito. Acabado. Para que vean el proceso entero de lo que fue todo este mes. Un mes apenas. Mírenlo aquí. Yo se lo voy a enseñar ahora. Pero antes de enseñárselo. Antes de enseñárselo lo que pasó en este mes. A partir de ahora yo sí puedo volver a comer de todo lo que yo quiera. Y me tomo mis tesecitos para limpiarme y ponerme nítido. Sí. O sea que yo mediante nos vamos a mantener aquí mucho tiempo. Así que mire. Me siento feliz. Yo no estoy recomendando esto ni mucho menos. Feliz. Pero como mucha gente me está preguntando, Julio, ¿qué fue lo que tú hiciste? Pueden escribirme por DM y yo les voy a mandar el link para que compren el té. Críbanme por Instagram. Yo les mando por ahí el link para que puedan comprarlo. Si hay 30 libros en un mes, si usted quiere perder 20, quiere perder 10, nada va a perder. Nada. Aquí les dejo el proceso entero. Miren el cambio. Primera semana, señores. Esto fue la primera semana. 277 libros, señores. Nunca yo he estado tan cerca de la siguiente libro como mi. Aquí comienza mi. Primera semana. Vamos a ver qué sucede. Tenía 48. Yo era talla 48. Miren, talla 48. Segunda semana. Impresionante. Casi 17 libras. De 277 a 262. Son 14 libros. Maravilloso. Tercera semana. Tres semanas nada más, ¿eh? Increíble. Recuerden que tenía 277. 255. Tres semanas. Tres semanas. Maravilloso. Gloria a Dios. Cuarta semana. Esa fue ayer. Ayer mismo. Primero. Primero de septiembre. Primero de septiembre. Primero de agosto. Un mes. Un mes. 249.8. Guau. La semana pasada. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Yo tenía 255. ¿Qué sé yo? 7 libras. Y tengo ahora 249. Que yo bajé 6 libras. En una semana. Guau. Dios santo. 6 libras más. Tenía 277 la primera semana. Y ahora tengo 249. ¿Qué le parece? Yo hago usted su matemática. Un mes. 30 libras en un mes. Un mes. Talla 48. Miren. Talla 48. A la segunda semana. Talla 45. A la tercera semana. Talla 44. Y ayer. Talla 42. En solamente un mes. Gloria a Dios señores. Yo estoy súper feliz. Por el cambio obtenido. Ha sido una bendición. El que quiera esto. Puede escribirme. Por Julio Herrera Más. En Instagram. Y yo le voy a mandar el link. Para que hagan la compra. De ese kit maravilloso. Son unas gotas. Y un té. Que le va a ayudar a bajar. Y lo voy a entrar en nuestro grupo. De Whatsapp. Tenemos un grupo. Las personas que compran el kit. Donde usted va a recibir la dieta. El seguimiento. Totalmente gratis. Que eso no va incluido con el producto. Para que usted también pueda perder de peso. Y ponerse como es. Bellamente. Señores lo quiero mucho. Gracias por haber estado conmigo. Recuerden que esto es en vivo. Todos los días. A las 12 del día. Y a las 10 de la noche. Y nos vamos a ver en vivo. Aquí. A las 10. Estamos en vivo a las 12 del día. Y a las 10 de la noche. Ya lo saben. Para que estudien conmigo. Y aprueben su examen. Lo quiero muchísimo. Gracias por el apoyo. Ahora sí. Ahora sí. Dios mío. Tuvimos un pequeño inconveniente. Gente. Bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera. Más. La plataforma número uno. Para que tú puedas aprobar tu examen de manejo del estado de Nueva Jersey. Y somos los número uno ya. Gracias a Dios. Y gracias a ustedes. Así que todo el mundo de inmediato. Empiecen a darle like a ese video. Como que no hay un mañana. Señores. México lindo y querido. Ahora sí nos escuchamos. Dios santo. Si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido. Yo canto malo. Pero bueno. Quiero mucho. A mi gente de México. A mi gente de República Dominicana. Mi país. Quisqueyano valiente soy. Un saludo bien especial. Para todas las personas. De Puerto Rico. A todos mis cubanos. A todos mis salvadoreños. Que quiero mucho. A todos mis venezolanos. A todos mis ecuatorianos. A toda mi gente de Latinoamérica completa. A mis costarricenses. Que son locos conmigo. Salvador. Ecuador. Panamá. Costa Rica. Perú. Chile. A todos los países de Latinoamérica. Argentina. Che. Saben que los quiero mucho. Mis argentinos. Y también a mis uruguayos. Los quiero mucho. Los quiero que joden. A mis uruguayos. Y obviamente. Hostia. Pues a mi gente de España. Que siempre están por aquí. Dándome todo su apoyo. Y todo su amor. Bien. Como ustedes saben. Yo soy Julio Herrera. Para mí es un super placer. Estar con ustedes por aquí. Tanto en Instagram. Como en Facebook. Gracias a Dios. Y a todos ustedes. Esta es la plataforma. Número uno para estudiar. Así es que. Antes de comenzar. De inmediato les digo. A los que quieran obtener. Las preguntas que más salen. En el examen teórico. Síganme en Julio Herrera. Más en Instagram. Julio Herrera. Más en Instagram. Por ahí yo le voy a enviar los videos. No son dos. Son tres. Son tres videos. He comprobado que un video que hice extra. De preguntas que se filtraron. Son sumamente importantes. Y con esos tres videos. Muchísima gente está probando. Si es que usted quiere esos tres videos. Escríbeme a Julio Herrera. Más. En Instagram. Y ahora las respuestas son más rápidas. Yo tengo ahora en Instagram. Y en Facebook. Una respuesta automatizada. Que le manda los dos videos. Desde que usted me escriba. Le manda los videos automáticamente. Pero que pasa. Que yo también vengo después. Cuando ya. El video le manda. O sea. El Instagram. Y el Facebook. Le mandan las preguntas automáticamente. Pero. Luego yo vengo. Y le mando un consejito. O cualquier pregunta que ustedes tengan. También van a tenerme ahí. Pero para agilizar. Porque me escribe mucha gente. Se lo manda automáticamente. Y usted me escribió ahora mismo en Instagram o en Facebook. Y automáticamente le manda la pregunta. Así es que Julio Herrera más. En Instagram. Julio Herrera más en Instagram. Y Julio Herrera más. Con tres S. En Facebook. Recuerden que esta plataforma. Se sostiene con el apoyo de ustedes. Y cómo se sostiene esta plataforma. Bueno. Usted me hace un aporte por sale. A nombre de Julio. Perdón. A nombre de Weird Ideas. Que es mi LLC. 732-407-2066. ¿Por qué un LLC? LLC Julio. Bueno. Yo estoy viviendo de esto ya. Yo vivo de servirles a ustedes. Y yo vivo de sus aportes. Si usted me hace un aporte. Yo igual. Aunque eso sea un aporte de corazón. No fue en efectivo. Por ende. Yo tengo que reportarle. Al IRS. Cada año. De mis taxes. Todo dinero que entre en mi cuenta. De manera digital. Yo tengo que reportar. O sea. Del aporte que usted me hace. Yo tengo que pagar impuestos. Así es. Que tiene que hacerse. En todos los países. Que se respetan. O sea. Que de sus aportes. Yo pago taxes. Por eso. Mi LLC. Weird Ideas. LLC. Para que usted me haga. El aporte por sale. Cuando usted me ponga por sale. 732-407-2066. No le va a aparecer Julio Herrera. Sino. Weird Ideas. Ese soy yo. Y ese aporte que usted me haga. Viene de corazón. Y yo lo recibo. En el nombre de Jesús. Bien. Vamos a comenzar de inmediato. Por favor. Denle me gusta. A este video. Mi gente de Facebook. Compártelo ahora mismo. En todas sus redes. Y vamos a comenzar de inmediato. Con esto. Que dice. Así. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y comenzamos. Recuerden. Ay. Espérame. Déjame yo activar. Las respuestas de ustedes. Antes de. Porque verdad. Yo necesito que ustedes. Me contesten. Así es que un momentito. Denme. Social. Ok. Denme un segundito. Porque quiero que sus comentarios. Me salgan por acá. Ok. Ok. Mi gente de Ferbus. Ferbus. Como dice. Bien. Vamos a ver. Ok. Ahí está. Con mi gente de Facebook. Y déjame poner también los comentarios. De mi gente de Instagram. Digo. De YouTube. Perdón. De YouTube. Sí. Porque ustedes saben. Que uno se le va la guagua. Señores. Ok. Aquí va. Para mi gente de YouTube. Ok. Ahora sí van a aparecer sus comentarios. En cámara. Van a aparecer ahora mismo. ¿Dónde están los fuñidos comentarios? Ok. Ya están ahí. Ahí están sus comentarios. Ustedes pueden comentar. Y sus comentarios van a salir en cámara. Tanto de Facebook. Como de YouTube. Así es que ya saben. Me van comentando mi gente de Facebook y de YouTube. Bien. Vamos a comenzar gente. Dice así. Wow. De West Palm Beach. West Palm Beach, Miami. Florida. Wow. Qué chulo. Al conducir en una curva. Al conducir en una curva. ¿Cuál de las siguientes opciones es válida? ¿Cuál de las siguientes opciones es válida? Al conducir en una curva. Mi gente bella y hermosa. A. Disminuir la velocidad al ingresar. Acelerar al salir de la curva. B. Mantener la velocidad constante a lo largo de la curva. C. Acelerar al ingresar. Disminuir la velocidad al salir de la curva. Y de mantenerse sobre el lado derecho de su carril. ¿Cuál es la respuesta correcta? Chequilla el pulga. Quilla el pulga. A ver. ¿Cuál es la respuesta correcta? México lindo y querido. Si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido. Y que me traigan a ti. Qué canción tan hermosa. La respuesta correcta es la A. Todo el que dijo A la tiene correcta. A. Al conducir en una curva. ¿Cuál de las siguientes opciones es válida? ¿Cuál de las siguientes opciones es válida? Pues, obviamente. Disminuir la velocidad al ingresar a la curva. Y acelerar al salir de la curva. Quiero que todo el mundo me le dé like al video en este momento. Y mi gente de Facebook, por favor. Sean tan amables. Y compartan este video en Facebook. Y denle like al video. Por favor. Es la forma en la que crecemos. Bien. Vamos con la siguiente pregunta que dice así. ¿Dónde está prohibido adelantar? ¿En dónde está prohibido adelantar, gente? A. En un túnel. B. En un puente. C. En un paso a desnivel. Y D. Todas las anteriores. Che. ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? ¿Qué? La D. Me están diciendo que es la D. Oh, pero me están diciendo que es la D. La respuesta correcta es la D. Si es que muy bien. La respuesta correcta es la D. Perdón. 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 Oh, Dios. Hostia. Sí, era la D. Hostia. Sí, pues que era la D, tío. Vamos a ver. Esto tengo que poner la pantalla más grande porque es muy grande esa pregunta. Che. ¿Qué dice el público? La ley de seguridad de niños pasajeros exige que los niños menores que midan menos de raya estén sentados en un sistema de seguridad aprobado por el gobierno federal o en un asiento elevador? Y esto es A, 5 pies 5 pulgadas, B, 5 pies, C, 4 pies 11 pulgadas y D, 4 pies 9 pulgadas. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué es la respuesta correcta, che? ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo sé de lo que son tus encantos, de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero tanto, por eso la llamaré preciosa, isla del Caribe, isla del Caribe, Borinquen. Bueno, pero ya amanecí cantando canciones hoy de todos los países de Latinoamérica. La respuesta correcta es la D, todo el que dijo D la tiene correcta, es 4 pies 9 pulgadas, 4 pies 9 pulgadas, ¿ok? Si es que es la D, todo el que dijo D la tiene correcta, muy bien. Vamos ahora con la siguiente, con la siguiente, che. La siguiente es esta. Cuando se acerque a un cruce de vías del tren, cuando se acerque a un cruce de vías del tren, A, usted debe o es necesario que baje la velocidad, B, debe buscar un tren, C, estar listo para detenerse, y D, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta que dije el público? A ver, ¿qué dicen mis dioses del Olimpo? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen mis dioses del Olimpo, che? ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A ver, un pequeño problemita que estoy ajustando para que todo esté bien, para que todo esté como tiene que estar. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Ok, ustedes están diciéndome que la respuesta correcta es la D, ¿verdad? Cuando se acerque a un cruce de vías del tren, usted debe bajar la velocidad, buscar un tren, estar listo para detenerse, y todas las anteriores. Correcto, es la D. Todo el que dijo D, la tiene correctísima. ¿Ok? Siguiente, siguiente pregunta, che. Cuando dé vuelta o cambie de carriles, usted debe, cuando dé vuelta o cambie de carriles, usted debe, A. Siempre señalizar sus intenciones, aunque no haya otros vehículos visibles. B. Señalizar solo si hay otros vehículos. C. Señalizar solo cuando maneje de noche. Y D. Señalizar solo cuando hay otros vehículos de noche. ¿Cuál es la respuesta correcta, che? ¿Cuál es la respuesta correcta? Todo el mundo contestando, vamos, sin miedo, contesten. Y díganme, ¿qué les parece el nuevo sistema? ¿Les está gustando? ¿Les gusta? Ven acá, pero yo no veo a mi gente de Facebook comentando. Mi gente de Facebook, ¿qué les pasa? Actívense. ¿Qué dice el público? Preciosa isla del Caribe. Mi gente de Facebook, ustedes son 17 personas, ya. Saludos a José García, Maye Castillo, Laura Sacramento, Orruguita Orruga, y a todos los que están en Facebook, son 17. Por favor, compartan el video, amigos, se lo voy a agradecer en el alma. Compártanlo. Compártanlo en los grupos donde haya mucha gente de Nueva Jersey, para que también puedan estudiar con nosotros, ¿ok? Por favor, compártanlo en este momento, así como yo lo estoy haciendo. Para que lleguen más personas de Facebook, ¿ok? La respuesta correcta. Todos dijeron A. Correcto, es la A. Siempre señalizar sus intenciones, aunque no hayan otros vehículos visibles, gente. Esa es la respuesta correcta. Esta señal, ¿qué significa? A. Camino serpenteante. B. No estacionar. C. Carril derecho cerrado. Y D. Vueltas múltiples. Quince y poliga. Quince y poliga. La respuesta correcta. A, B, C o D. Vamos a ver, mi gente bella y hermosa. Quiero escuchar su respuesta. No. Leer su respuesta. Leerla. Isla del Caribe. Isla del Caribe. Porinquen. Hermoso Puerto Rico. Ese es el país que yo más he visitado después de República Dominicana. Qué hermoso es Puerto Rico, señores. Qué hermoso es. Si tienen la oportunidad, vayan a la isla. La respuesta correcta es A. Serpiente. Camino serpenteante. Y aquí van a ver la misma pregunta ahora. Y es la respuesta que yo se las voy a dar. La respuesta aquí es lo mismo. Ah, no, mira. Se la pusieron igual. A veces a ustedes les aparece eso como camino lleno de curvas más adelante. Si ustedes no ven camino serpenteante, les va a aparecer como camino de curvas. Pero es camino serpenteante. A veces ustedes pueden encontrar Oh, pero ¿y este huevo? ¿Y este huevo? ¿Y este huevo? Pero yo dije disminuir la velocidad. Ingresar, acelerar, salir de la curva. Este sistema está loco hoy. Yo no puse huevo. Yo no puse huevo. Ustedes vieron que yo le dije disminuir la velocidad al ingresar. Acelerar, salir de la curva. ¿Qué le pasa? Pero ¿qué le pasa a este sistema? ¿Verdad que yo dije que la A? Ustedes me corroboran eso, ¿verdad? Yo dije que la A. Este sistema está loco hoy. Está loco. Yo dije que la A. Imposible. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, para el sistema hay que ponerle un huevo. Sistema, mire. Usted acaba de poner un huevo. ¡Wow! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es el nombre! ¿Por qué están en el huevo? El huevo que puso el sistema de dinosaurio. De dinosaurio sistema pusiste el huevo. El sistema respondiéndome a mí. ¡No! Claro, porque como tú me dices que yo puse un huevo. Yo no puse huevo sistema. Al disminuir, al disminuir, perdón, al conducir en una curva, ¿cuál de las siguientes opciones es válida? O sea, disminuir la velocidad al ingresar, acelerar, al salir de la curva. Dios, yo no puse huevo. Yo sigo siendo un ultra Dios del Olimpo. O sea, que sistema, váyase de ahí. Apunte para otro lado, como decimos en Santo Domingo. Otro vehículo está intentando adelantarlo. Otro vehículo está intentando adelantarlo a usted. ¿Verdad? A. Usted debe salirse del camino. B. Hacer señales para avisar cuando es seguro pasar. C. Comprobar si vienen vehículos en sentido contrario. Y D. Acelerar. ¿Qué usted debe de hacer? Cuéntame, ¿qué usted debe de hacer? Contame, contame, ¿qué le deje hacer? ¿Qué deben hacer? A ver. ¿Qué usted debe de hacer? Digamos usted. Usted. Usted es la mujer culpable. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Oiga, ¿cuál es la respuesta correcta? Todo el que dijo C la tiene correcta. Comprobar si vienen vehículos en sentido contrario. Otro vehículo está intentando adelantarle. Usted debe comprobar si vienen vehículos en sentido contrario. Comprobar si vienen vehículos en sentido contrario. Manejar de noche puede ser más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser más difícil manejar de noche? A, los carros se recalientan más durante la noche. B, su vista está muy reducida. C, es más probable que esté lloviendo. Y D, es más probable que encontrará una motocicleta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Alegría, 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 alegría. Yo te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver. Veo gente diciendo que la ve. ¿Están seguros? ¿Qué dicen chicos? No los escucho Correcto, la respuesta correcta es la B Manejar de noche puede ser más difícil Porque su vista es muy reducido Usted ve menos de noche Si es que veo personas poniéndome que A A todas esas personas que me pusieron A Lamento decirles que ¡Wow! ¡Qué huevo! ¡Wow! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? De dinosaurio lo pusieron La respuesta correcta es la B Su vista está muy reducida Muy reducida ¿Les gusta estudiar conmigo? Díganmelo en los comentarios si ustedes Recomendarían este canal a personas que quieran estudiar Si sienten que es divertido Estudiar aquí en esta plataforma Por favor díganmelo en los comentarios Todos sus comentarios están apareciendo Aquí Míralo ahí 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 Si es que todo el que quiera enviarle un mensaje Por ejemplo Ramonita me dejaste Vuelve conmigo Pueden hacerlo Ey Cero malas palabras Bloqueo a una persona que diga malas palabras Aunque gracias a Dios ustedes son muy educados Aquí no pasa eso Usted puede tomar bebidas alcohólicas en un vehículo en una autopista pública A. Mientras maneje B. Solo si maneja en la parte trasera C. Solo si maneja en la parte trasera de un camión pickup Y D. Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública Che que dice el público Que dice el público Que dice el público Cuál es la respuesta correcta A ver Cuál es la respuesta correcta gente Usted es la mujer más bella Ven acá pues yo no veo a mi gente de Facebook comentando No los veo ¿Qué pasa gente de Facebook? No me quieren hoy ¿Están bravitos conmigo? Ay ¿Por qué es esto? Esto no debería estar ahí No yo no veo a la gente de Facebook comentando No los veo No los veo No sé parece que están bravitos conmigo la gente de Facebook Yo no los veo comentando No, no los veo No, no los veo No los veo Bueno Espero ver los amigos de Facebook por ahí Comentando La respuesta correcta es ¿Usted puede tomar bebidas alcohólicas en un vehículo en una autopista pública? No, bajo ninguna circunstancia Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública La respuesta correcta es la D Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública You never can do that You never do that ¿Qué significa esta señal? Esta sale mucho en el examen A Fin de autopista dividida B Tráfico en un solo sentido más adelante C Tráfico de doble sentido adelante Y D Mantengas a la derecha Che, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta ¿Cuál sería? A ver Yo me levanto por la mañana Me levanto y no hago más nada ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente bella y hermosa? Tiene que haber un problema con los comentarios de Facebook Que no me están apareciendo Yo estoy seguro que debe haber un problema Estoy seguro que debe haber un problema Sí, tiene que haber un problema Yo los veo comentando aquí Detrás de cámaras Pero no me aparecen aquí en pantalla Voy a tener que llamar al profesional A mi amigo peruano Para que me ayude con esto Bien Esta señal, ¿qué significa? Manténgase a la derecha, gente Manténgase a la derecha Es la D Todo el que dijo de la tiene buena ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? ¿Qué indican esas señales de límite de velocidad? A La velocidad es para conducir potenciales para el área B La velocidad máxima mínima que es legalmente permitida C La velocidad a la que los conductores deben conducir el tráfico En tráfico pesado Y D La velocidad a la que los conductores deben conducir bajo condiciones difíciles para conducir ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Vamos a ver porque yo quiero ver los comentarios de Facebook Estoy llamando en vivo, señores Esto es en vivo Dímelo, mi Julio Jason, necesito un favor tuyo Entra ahora mismo al live Y dime por qué los comentarios de Facebook no están activados Mi gente de Facebook no estoy viendo sus comentarios Solamente la gente de YouTube Entra ahora mismo, please Dale, gracias, Rey Continuamos, mi gente En este momento La respuesta correcta es la V ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? La velocidad máxima o mínima Que es legalmente permitida La velocidad máxima o mínima Que es legalmente permitida Gente de Facebook Denmele un aplauso a Jason Que vino a hacer que ustedes se vean aquí Beber café después de tomar alcohol Es Beber café después de tomar alcohol Es O beber café después de beber alcohol Es O hace A Disminuye el nivel de alcohol en la sangre B Cancela el efecto del alcohol C No tiene ningún efecto en el nivel de alcohol en sangre Y D Aumenta el nivel de alcohol en sangre ¿Cuál es la respuesta correcta, Che? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Me lo mando y no hago más nada ¿Cuál es la respuesta correcta, Che? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Sombras nada más Entre tu amor y el mío ¿Qué dice el público? Ok ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? Bella y hermosa Ok Ah, eso era, Jason Eso era Ok Se supone que ahora deben verse los comentarios de ustedes Gente de Facebook Escríbanme Que no los estaba viendo Vamos a ver si se ven sus comentarios Gente de Facebook Escriban ahora Digan hola, aunque sea Beber café y después de tomar alcohol La respuesta correcta es C No tiene ningún efecto en el nivel de alcohol en sangre No tiene ningún efecto en el nivel de alcohol en sangre Ok Mucha gente que toma Cree que si se ve un cafecito Está bien Usted puede que se recupere Del alcohol Puede que se siente un poco mejor Pero si la policía lo para Y le hace la prueba de alcoholemia Usted va a seguir con su nivel de alcohol en la sangre Si me entienden Aunque el café Eh, un baño con agua caliente Eh, una de esas cosas Pueda hacer lo que sea Usted, usted Como quiera Va a tener alcohol en su sangre ¿Entienden? Si es que tienen que tener eso pendiente Siguiente pregunta ¿Cuál es la opción ¿Cuál es la opción apropiada Que debe realizar Cuando se está acercando A un cruce de vía de tren Que no tiene señales Ponme esto pa'caya Hice un pa'caya No tienen que ver eso ¿Cuál es la opción apropiada Que debe realizar Cuando se está acercando A un cruce de vía de tren Que no tiene señales Como luces o barrera de tren A Siempre detenga completamente el vehículo B Baje la velocidad Y prepárese para detenerse C No haga nada Porque Todos los cruces de vía de tren Tienen señales ¿Verdad? Y D Aumente la velocidad Para cruzar rápidamente Las vías del tren ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Mi gente de Facebook Sigan compartiendo el video Mi gente de YouTube Denle like a este video Solamente 41 likes Dios Dios santo Denmele like al video No sean así ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Veo mucha gente comentando Que la A ¿Cuál es la acción apropiada Que debe realizar Cuando se está acercando A un cruce de vía de tren Que no tiene señales Como luces de barrera de tren ¿Sabe cuál es? La A Siempre detenga completamente El vehículo Siempre detenga completamente El vehículo La acción que usted debe de hacer La acción que usted debe de realizar Cuando se está acercando A un cruce de vía de tren Que no tiene Que no tiene Ay ya estoy viendo La gente de Facebook Mi gente Denle un aplauso A Jason Que me arregló ya Los comentarios de Facebook No los estaba viendo Jason Tú eres el mejor Recibe este aplauso De toda mi audiencia Dite algo Ahí loca Dite algo Jason Dice Jason Señores Esa es la forma En la que él se comunica ¿Cuál es la acción apropiada Que debe realizar Cuando se está acercando A un cruce de vía de tren Que no tiene señales Como Luces O barreras de tren La respuesta correcta Es la A Todo el que dijo A la tiene correcta Ay no mentira Mentira Acabo de poner Uno de dinosaurio Me distraje Señores Por Jason Me distraje Jason La culpa es tuya La culpa es tuya La culpa es tuya Jason Pobre Jason No gente La respuesta correcta Era La V ¿Cuál es la acción Apropiada ¿Cuál es la acción Apropiada Que debe realizar Cuando se está acercando A un cruce de vía de tren Que no tiene señales Como luces O barreras de tren Bajar la velocidad Y prepararse Para detenerse Bajar la velocidad Y prepararse Para detenerse Todo el que puso Me la tiene correcta Todo el que no se llevó De mí La puso correcta Yo por estar aquí Atento al streaming Acabo de perder Mi lugar Como ultradios del Olimpo ¿Ok? Ya yo no soy un ultradios del Olimpo Pero bueno Gracias Jason Por tu ayuda amigo Eres muy valioso Una señal de restricción De velocidad Una señal de restricción De velocidad A Puede ser ignorado Puede ser ignorada En lluvia B Perdón Puede ser ignorado En lluvia Nieve O condiciones heladas B Tiene una forma triangular C Es azul Con luz Con letras negras Y D Muestra una velocidad Recomendada Para dar vuelta O para manejar En curvas ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice el público? Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B, C o D ¿Qué dice el público? Dice Ay no lo pude leer Bien ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B, C o D Una señal de restricción De velocidad ¿Qué hace? La respuesta Correcta Es la D Una señal De restricción De velocidad Muestra una velocidad Recomendada Para dar vuelta O para manejar En curvas La respuesta Correcta Es la D M, B, C Puede real Puede finalizar M, B, C Puede finalizar Su examen En la VIA Antes de que empiece Por lo siguiente Todo lo que está ahí Se la voy a dar Esta Miren El examen Suya Suyo Puede ser finalizado Simplemente Porque usted llegó A tomar el examen En un vehículo Poco seguro La consola Entra Hubo otro vehículo La consola central O sea, la consola central O sea, la consola central ¿Verdad? O sea, el pedal Donde están los frenos Obstruye A que el examen El examenador Puede acceder al freno No tiene cinturones No tiene cinturones de seguridad Si usted no tiene cinturones De seguridad Y todas las anteriores Que acabo de mencionar Son correctas ¿Ok? A menos que se indique Lo contrario El límite de velocidad En distritos residenciales Es A 10 millas por hora B 25 millas por hora C 45 millas por hora Y D 65 millas por hora ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta Es la B 25 millas por hora A menos que se indique Lo contrario El límite de velocidad En distritos residenciales Es de 25 millas por hora Cuando usted maneja Sus ruedas se deslizan Cuando usted maneja Sus ruedas se deslizan Por el borde de la vía ¿Verdad? ¿Qué usted debe hacer? A Mover fuertemente el volante Para obligar al vehículo A volver al pavimento Al pavimento B Acelerar Y mover el volante Para que vuelva al pavimento C D Frenar enseguida Y detenerse Y D Bajar la velocidad Usando los frenos Suavemente Suavemente Bésame Cuando esté A una velocidad segura Girar el volante Para regresar al pavimento Che ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Ser argentino Es como ser un italiano Nacido en América Pues tienen el mismo ayento La respuesta correcta es Todo el que me dijo Ve Está en lo correcto De Ay Dios mío Pero hoy es el día de los huevos Julio y sus huevos Ustedes me ven así Ustedes me ven así ¿Verdad? Pero yo sufro mucho Yo sufro cuando yo pongo un huevo Es tan triste para mí Continuamos La respuesta correcta Es la D Cuando usted maneja Sus ruedas se deslizan Por el borde de la vía Usted debe Bajar la velocidad Usando los frenos Suavemente Cuando esté A una velocidad segura Girar el volante Para regresar De forma segura Al pavimento ¿Ok? Gracias por toda su ayuda Probe el examen Ay Dios ¿Por qué tu comentario Lo voy a tener que poner más lento? Muy rápido Bien Voy a poner los comentarios Un poquito más lento Porque yo me pierdo A veces Ahí va Ahí va Ok Ok Tiene que parar Por un camión De escuela Tiene que parar Por un camión De escuela A Cuando está Estacionado A la orilla De la calle Y no hay nadie B Cuando se acerca Usted Aunque no tiene Puestas las luces Relampagueantes C Si tiene puestas Las luces rojas Relampagueantes En una calle De dos carriles Y de Cuando el conductor Saluda Con la mano ¿Cuál es la respuesta Correcta? Aquí dice ¡Uy! Gente de Facebook Gente de YouTube Por favor Denle like al video No sean así Denle like Miren Solamente Mucho 48 likes Hoy Esto no Esto no es justo Yo me entrego Por entero a ustedes Miren el día Que es hoy Y yo pudiera estar Haciendo otra cosa Y estoy aquí Con ustedes Respaldándolo Para que me aprueben Su examen Lo mínimo Que yo les pido Es que me le den like Al video Y que lo compartan Denmele like Al video Y compartan Los gente de Facebook Y de YouTube Por favor Tiene que parar Por un camión De escuela C Si tiene puestas Las luces rojas Relampagueantes En una calle De dos carriles Si el camión De escuela O el autobús Escolar Tiene la puesta Las luces rojas Relampagueantes En una calle De dos carriles Mire si está así Si está así Mire Mire si usted Tiene esto Si tiene esto Usted Mire si el autobús Está así Como aquí Están viendo Que tiene las luces Encendidas Y sacó Y sacó Las dos aletas De stop Eso es que hay niños Que están cruzando Usted tiene que detenerse Cuando usted vea eso Deténgase Porque hay niños En la calle Ok Mire cuando usted vea esto Deténgase 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 Porque hay niños Miren Son chichis Que van caminando Ahí Usted tiene que protegerlos Esos bebés Cuando usted vea esa señal De stop Abierta Esa lejeta Abierta Con esa luz Ahí Es que hay niños Detenidos No puede Bajo ninguna Bajo ninguna Circunstancia Usted no puede Cruzar ahí Ok Si es que Tiene que parar Por un camión De escuela Si tiene puestas Las luces rojas Relampagueantes En una calle De dos carriles Por lo menos A una distancia De 25 pies Cuando ya el autobús Cierra su baleta De stop Y quita sus luces Intermitentes Significa que ya Es seguro pasar Ok Se permite Adelantar Cuando el pavimento Tiene dos líneas Amarillas Sólidas Se permite eso A Sí B No C Solamente si no hay tráfico Que viene Y D Solamente si el carro Enfrente de usted Va bajo el límite De velocidad Che ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice el público? ¿Qué dice el público? Me lo mando Y no hago Más nada Ah pero mi gente De Facebook Tan activa Compartiendo el video Mmm Que rico Que sabroso La respuesta Correcta Es No Bajo ninguna Circunstancia Se permite Adelantar Cuando el pavimento Tiene dos líneas Amarillas No Líneas Amarillas Mírala ahí Líneas Amarillas Continuas Cuando usted vea eso Cuando usted vea eso Mire Que una autopista Tiene dos líneas Amarillas Continuas Como esa Mire Son dos Dos Así como esa Eso significa Que no se debe Adelantar Cuando usted vea eso Dos líneas Amarillas Continuas Significa Que es una doble vía Doble vía ¿Verdad? Entonces Así como hay vehículos Que vienen Que vienen Vehículos que vienen Usted va por el otro carril Y un vehículo viene Entonces Significa eso Que no es seguro Que usted Trate de rebasar O sea Meterse para el otro carril Para rebasar un vehículo ¿Por qué? Porque puede venir un vehículo En el otro carril Y si usted intenta rebasar Pum 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 Chocó Los carritos son buenos Todo lo que aguanta Los golpes que yo le doy Entonces no puede rebasar No puede rebasar Porque es una doble línea continua Ahora ¿Qué usted puede hacer? Usted puede doblar Y entrar a un acceso Eso sí usted puede hacer No puede doblar Pero puede Este No puede rebasar Pero puede doblar Entonces cuando usted vea Una línea Doble continua Como esta Significa que usted No puede rebasar ¿Ok? No puede rebasar Bajo ninguna circunstancia Bajo ninguna circunstancia Cuando se hace Cuando Se permite adelantar Eso es un gancho Es una pregunta tricky Se permite adelantar Cuando el pavimento Tiene dos líneas amarillas Sólidas No Bajo ninguna circunstancia Solamente usted puede Entrar a un acceso Cuando Se acercan A una luz roja Parpadeando Cuando se acercan A una luz roja Parpadeando Los conductores Deben ¿Qué deben hacer? A Conducir a través De la intersección Si no hay tráfico Cruzando B Continuar conduciendo Ya que Ellos tienen El derecho de paso C Detenerse Si un oficial De policía Está cerca Y D Tratarla como si fuera Una señal de alto Quince el pulga Dios mío Denmele like Al video Mi gente de YouTube Dios mío Dios mío Cuanto hablar Denmele like A este video La respuesta Correcta es D Cuando se acercan A una luz roja Parpadeando Los conductores Deben tratarla Como si fuera Una señal de alto Tratarla como si fuera Una señal de alto Vamos a la siguiente sección Vamos a acelerar Un poco Porque estamos Tarde Ok Vamos a acelerar Un poco Yo les voy a dar Unas cuantas ahora Dice así En condiciones Ideales Un conductor Debe mantener Una distancia Mínima De seguimiento De 3 segundos 3 segundos 3 segundos En otros estados Son 2 segundos Aquí son 3 segundos 3 segundos 3 segundos Si les sale Si les sale una pregunta Dice que 2 segundos Si no les aparece 3 segundos Pongan 2 segundos Pero normalmente son 3 segundos 3 segundos 3 segundos En condiciones ideales Un vehículo Debe mantener Una distancia Del vehículo Que va adelante O detrás De 3 segundos 3 segundos De distancia Ok Cuando usted Escucha O ve venir Un vehículo De emergencia Usted debe Conducir cerca Conducir tan cerca Como sea posible Hacia la derecha Del camino Y parar Cuando usted Escucha venir Un vehículo De emergencia Sea ambulancia Policía Camión de bomberos Etcétera 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 Usted debe Conducir tan cerca Como sea posible Hacia la derecha Del camino Y parar Para adelantar Con seguridad Una bicicleta Usted debe Adelantar De la misma Forma Que usted Adelantaría A otro vehículo Adelantar De la misma Forma Que usted Adelantaría A otro vehículo Ok Un límite De velocidad Que es un límite De velocidad Querido Julio Julito sexy De las poesías Un límite De velocidad Mis estimados Y amados Es La velocidad Legal La velocidad Legal ¿Dónde está? Ahí voy a poner Un huevo La velocidad Legal máxima A la que Usted puede Manejar En un camino Con condiciones Ideales La velocidad Máxima A la que Usted puede Manejar En un camino Con condiciones Ideales Ok ¿Cuál de las siguientes Debe obedecer? Esta la voy a poner A contestar a ustedes ¿Cuál de las siguientes Debe obedecer Con preferencia De las otras tres? A Una luz roja Continua B Un policía C Una señal de pare Y D Una luz roja Intermitente ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice el público? Vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? Mi gente Bella y hermosa Díganme ustedes ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? correcta? La que tú quieras mi culito sexy de las P.O.E.S.I.A.S. Culito, no culito. Julito, Dios. La respuesta correcta es un policía. Todo el que dijo B, está en lo correcto. ¿Cuál de las siguientes debe obedecer con preferencia a las otras tres? Un policía. Siempre. ¿Qué significa esta señal? Un solo sentido. B, no debe dar vuelta a la derecha. C, salida. Y D, curva pronunciada a la derecha adelante en el camino. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C, D. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la D. Todo el que dijo D la tiene correcta. Una curva pronunciada a la derecha adelante del camino. Eso es lo que significa. Para ayudarte a descansar en un viaje es buena idea A, detenerse y descansar cada dos horas. B, hacer ejercicios de brazo cada hora. C, manejar solo, manejar con solo un ojo abierto. Y D, cambiar de pie para el acelerador. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C, O, C, C, O, L, G, A. ¿Cuál es la respuesta correcta? Che. España no es culito. No es culito, es Julito. Julito. Entendido. Julito sexy de las poesías. Ahora estamos hablando. Muy bien. La respuesta correcta es A. Para ayudarle a descansar en un viaje. Es buena idea detenerse y descansar cada dos horas. Detenerse y descansar cada dos horas. ¿Qué significa esta señal? ¿Qué significa esta señal? A. Continúe recto. B. Manténgase a la izquierda. C. Adelante con precaución. Y D. No adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A qué dice el público? Bueno, por lo menos llegamos a 50 likes hoy. Ustedes no están en darme like hoy, ¿no? No están en eso. La respuesta correcta es A. Continúe recto. Continúe recto. Por ahí. Dele con to. Como dicen en Santo Domingo. ¿Qué significa esta señal? Che. ¿Qué significa esta señal? Déjame ver. Esta señal. ¿Qué significa? Déjame ver. ¿Qué significa esta señal? A. Unión de tráfico. B. Vueltas múltiples. C. Cambio de carril. Y D. No obstruir la intersección. Todo el que está diciendo que la respuesta correcta es A. Unión de tráfico. Este es lo correcto. La respuesta correcta es A. Unión de tráfico. Vamos a ver aquí. Ahí es que voy. El término usado para describir puntos ciegos. El término. Déjame ver dónde está. Sí. La zona no es. Ah, no. Mentira. Es la 31. Qué huevo. La zona no es. Se las voy a dar. El término usado para describir puntos ciegos alrededor de un camión autobús. Esa es la zona no. ¿Qué significa puntos ciegos? Punto ciego es lo que usted no puede ver sin tener que voltear la cabeza. Por ejemplo, esta computadora que está ahí atrás es un punto ciego. Yo no puedo ver esa computadora a menos que yo voltee la cabeza y la estoy viendo. ¿Ok? A menos que usted no voltee la cabeza, usted no puede ver un punto ciego. Lo mejor que puedo decirle para explicar esto es lo que siempre digo. Usted tiene un punto ciego. Todo lo que usted no pueda ver detrás aquí porque usted no tiene lamentablemente ojos en la nuca. Sería una maravilla, como yo siempre digo, porque si usted se enteraría de las personas que hablan mal de usted por sus espaldas y usted nada más así tiene los ojos de adelante cerrados, pero con el ojo de atrás dice te estoy viendo. ¿Oíste? Te estoy viendo. Sigue, sigue. Te estoy viendo. Pero lamentablemente no tenemos ese superpoder de tener un ojo aquí atrás. Sería genial eso, pero no lo tenemos. Entonces, como no tenemos un ojo detrás de la cabeza, todo lo que esté detrás, que no puedo ver ahora sin tener que voltear la cabeza, es un punto ciego. Entonces, punto ciego es lo que el conductor de un camión no puede ver. Usted en su carro, para ver su punto ciego de atrás, tiene que voltear la cabeza para dar reversa. O antes era así. Y ahora tú tienes una computadorita delante. Cuando usted mira, por ejemplo, acá a la izquierda, está viendo su espejo retrovisor. Perdón, espejo retrovisor izquierdo. Espejo retrovisor derecho. Tiene que voltear la cabeza para verlo. Esos son sus puntos ciegos. Pero ¿qué pasa con los camiones? Los camiones tienen puntos ciegos más grandes. Recuerde que los camiones tienen detrás, a veces, arrastran trailers y cosas pesadas atrás. Y no tienen la visión periférica que usted tiene para ver detrás. Entonces, como los camiones tienen puntos ciegos más grandes, a eso se le ha denominado como la zona no. ¿Ok? Esa es la zona no. Es el término usado para describir puntos ciegos alrededor de un camión o autobús. Esa es la zona no. No. El camión no sabe que usted está detrás. Por ende, usted tiene que mantener una mayor distancia detrás de un camión porque el camión no lo ve. ¿Correcto? No debe adelantar a otro vehículo en ambos lados de una línea central amarilla continua doble. No debe adelantar a otro vehículo en ambos lados de una línea central amarilla continua doble. No debe. Cuando maneje en calles resbalosas, usted debe. Cuando maneje en calles resbalosas, usted debe dar vuelta lentamente. Cuando usted maneje en una calle resbalosa, usted tiene que dar vuelta lentamente. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? Continúe con cuidado. Continúe con cuidado en una línea amarilla intermitente. Continúe con cuidado. Las líneas de cruce de peatones son las líneas blancas continuas pintadas en los carriles como conductor. Como conductor. Usted debe saber que los peatones son dioses del Olimpo. Los peatones son dioses del Olimpo. Eso es lo más importante que usted tiene que saber. Las líneas de cruce de peatones son líneas blancas continuas pintadas en los carriles como conductor. Usted debe saber que cuando los dioses del Olimpo están en estos cruces, tienen el derecho de pase sobre vehículos motorizados. Y no solamente eso. Ayer yo cometí una blasfemia. Yo estaba manejando muy plácidamente en mi vehículo. Yo venía súper feliz. De repente se me atraviesa en el camino un dios del Olimpo. Y yo tuve que contenerme para no decir una blasfemia porque contra Dios no se blasfema. Y luego, cuando él se me atraviesa en el camino, yo solamente lo miré. Lo miré y él me miró. Y yo me le sonríe con una sonrisa. Pase usted, señor. Dios del Olimpo, pase. Pase. Entonces, cuando usted ve a un dios del Olimpo que se le atraviesa en la calle, déjelo pasar también. Porque usted va a tener el pleito del huevo y la piedra con el dios del Olimpo. No va a poder pelear con eso. Entonces, déjelo pasar al querido dios. Déjelo pasar. Hijo de su... Siguiente. Esta señal, ¿qué significa? Esta señal, do not enter. Do not enter. ¿Qué significa do not enter? ¿Qué significa do not enter? Ah, do not enter. Do not. Do not significa no. Do not enter. Ayúdanos España, por favor. Do not enter. Do not enter. Do not enter. Do not enter. Do not enter significa no entrar. No entrar. No entrar. No entrar. Significa no entrar. Cuando usted ve a do not enter. Do not enter. Do not enter. Significa no entrar. No entrar. Cuando usted ve esta señal, ¿qué significa eso? Significa... ¿Qué significa? Do not enter. A. Entrada a estacionamientos llenos. B. Entrada a zonas de construcción. C. Entrada a calles sin salida. Y D. Entrada equivocada para calles de un solo sentido y rampas de autopistas. La respuesta correcta obviamente es la D. ¿Verdad? Todo el que está diciendo D la tiene buena. Esta señal es usada para evitar entrada equivocada para calles de un solo sentido. O sea, de una vía. Y para rampas de autopistas. Do not enter. No entre. El conductor que ha bebido alcohol antes de ponerse tras el volante. No tiene control sobre sí mismo o sobre el vehículo que maneja. No tiene control sobre sí mismo ni sobre el vehículo que maneja. Cuáles son los colores de las señales de advertencia que indican peligros como curvas en el camino y puentes angostos. Se las voy a dar. Es letras o símbolos negros contra un fondo amarillo. Todo lo que es amarillo. Grábense esto en la cabeza. Todo lo que es amarillo es señal de advertencia. Si usted escribe ahora mismo en su celular. Advertencia. Si tiene un iPhone. Le va a aparecer esto. Miren. Hasta en Google. Si usted escribe advertencia. Usted le va a aparecer esto. Si escribe en Google advertencia. Le va a aparecer esto. Miren. Cada vez que usted vea un símbolo así. Amarillo. Eso significa advertencia. Advertencia. Hasta en Google se lo muestro. Ok. Así que ya saben. Advertencia. Siguiente. Si un tren va muy. Si un tren. Perdón. Ok. Aquí lo tengo. Si un tren va muy cerca de usted o va tan rápido que representa un peligro. Usted debe no cruzar las vías hasta que el tren haya pasado completamente. No cruzar las vías hasta que el tren haya pasado completamente. Usted puede rodear o manejar alrededor de una barrera que está bajando o subiendo en un cruce de vía del tren. No. No puede. Bajo ninguna circunstancia. Usted no puede rodear o manejar alrededor de una barrera que está bajando o subiendo en un cruce de vía de tren. No. 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 Bajo ninguna circunstancia. Never. ¿Cuál es? ¿Cuál es una buena regla? ¿Una buena regla que debes recordar al adelantar? ¿Cuál es una buena regla que debes recordar al adelantar? Pues la B. Manejar con el flujo de tráfico. Manejar con el flujo o tráfico. Adelantar solo cuando sea necesario. Manejar con el flujo o tráfico. Y adelantar solo cuando sea necesario. Esta señal. Esta. Esta es muy buena che. Esta es muy buena. Esta es muy buena boludo. Esta señal. ¿Qué significa? Divided Highway Ends. Ahí dice Divided Highway Ends. Se lo voy a poner aquí. Porque esa ahí no se ve muy bien. Déme ver. Déme ver. Divided Highway Ends. Mírala ahí. Usted vea esta señal. Significa autopista dividida termina. Termina. ¿Por qué? Porque esta vaina. Que está aquí. Déme ver si lo puedo mostrar. Che. No lo veo. Ok. Ok. Divided Highway Ends. Ok. Mírala acá. Cuando usted vea. Esto. Cuando vea esto. Significa que la autopista dividida termina. Divided Highway Ends. ¿Por qué termina la autopista? ¿Saben por qué? Porque esta. Este triangulito está abajo. Si el triangulito estuviera arriba. Fuera. Autopista dividida. Comienza. Si estuviera arriba. Pero como es al final. Termina. Si estuviera aquí al principio. Fuera comienza. Pero como es al final de la flecha. Termina. Ok. Grábense eso. Que mucha gente se confunde con esa pregunta. And I don't know why. La respuesta correcta es. La respuesta correcta es. Esta señal. Divided Highway Ends. Significa. Autopista dividida termina. Autopista dividida termina. Autopista dividida termina. Y dice así. Divided Highway Ends. Divided Highway Ends. Divided Highway Ends. Fin de la autopista dividida. Fin de la autopista dividida. Bien. Muy bien. Ok. Vamos a terminar ya señores. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto. Y dice así. Que es lo que dice el público. Dice así. Dejar un área de colchón. Área de colchón es suficiente espacio delante, detrás y en los lados. Que es dejar un área de colchón. Y por qué es importante dejar un área de colchón. Pues sencillo. Porque le da tiempo para reaccionar ante situaciones. Le da tiempo para reaccionar ante situaciones. ¿Cuál de las siguientes? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre motocicletas? Bueno. Que un conductor de un vehículo de pasajeros debe cambiar de carril completamente. Cuando adelante a una motocicleta. Un pasajero. Perdón. Un conductor de un vehículo de pasajeros debe cambiar de carril completamente. Debe cambiar de carril completamente. ¿Cuándo adelante a una motocicleta? Entonces aquí les pregunto yo a ustedes. Ahora ustedes me van a contestar esta. De arriba hacia abajo. ¿Cuál es el orden correcto de los semáforos? ¿Qué me dice? A, B, C o D. Vamos a ver. ¿Qué dice el público? Vamos a ver. Ustedes han visto semáforos toda su vida. Toda su vida ustedes han visto semáforos. Pero viene la vaina de que en el examen a usted se le olvida cómo es el orden de los colores del semáforo. Y usted falla esta pregunta. Una vaina que usted la ha visto toda su vida. Entonces yo quiero que me digan cuál es la respuesta correcta. Rojo, amarillo y verde. Rojo, verde y amarillo. Verde, rojo y amarillo. ¿O verde, amarillo y rojo? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es el orden de los semáforos? ¿Qué es el color de los semáforos? Ah, pero yo lo veo activo ustedes. Todos se la saben, ¿eh? Todos se la saben. Perfecto. Eso es correcto. Correcto. Míralo ahí. El color de los semáforos es... A ver. Ahí está. Rojo, amarillo y verde. Una vaina que ustedes la han visto toda su vida. Rojo, amarillo y verde. Excepto en Japón. Que en Japón es diferente. En Japón no hay color verde, sino azul. Y eso lo aprendí aquí mismo, en este canal. Alguien vino y me dijo... Julio, los semáforos en Japón no tienen verde. Tienen azul. Azul verdoso, raro. ¿Por qué? Porque en Japón hay mucha gente daltónica. Que no distingue muchos colores. Pero para todos nosotros, en el resto del mundo, el color es rojo, verde y amarillo. Rojo, verde y amarillo. ¿Ok? Rojo, verde y amarillo. Amarillo. Es la A. Rojo, amarillo y verde. Perdón. Rojo, amarillo y verde. Ay, Dios mío. Qué huevo. Yo mismo me lo pongo. Julio, tú no tienes perdón de Dios, chico. No tienes perdón de Dios. Qué huevo. Vaya. Julio, poniendo su huevo ahí, como siempre. Ese muchacho pone más huevo. Y eso, que tiene un año haciendo los exámenes todos los días y pone su huevo. La ley de seguridad. Esta sale demasiado en el examen. Tienen atención aquí. La ley de seguridad de los niños pasajeros exige que los niños menores de 4 años y que pesen menos de raya, estén sujetos a un sistema de seguridad aprobado por el gobierno federal. Y esto es, pesen menos de cuánto? A. 60 libras. B. 55 libras. C. 40 libras. Y D. 48 libras. ¿Qué dice el público? Diga, cuál es la respuesta correcta que dice el público. Dígame que nos vamos ya. La respuesta correcta es. Cho, 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 cho. La C. La ley de seguridad para niños pasajeros exige que los niños menores de 4 años y que pesen menos de 40 libras. 40 libras. 40 libras. Estén sujetos a un sistema de seguridad aprobado por el gobierno federal. La C. Y casi estamos terminando. Una señal de que alguien es un conductor agresivo es que una señal de que alguien es un conductor agresivo es que ese hijo de su abuela no se da correctamente el paso. Desde que usted ve a una gente que no se da correctamente el paso, usted sabe que es un conductor conflictivo. Las calles se congelan rápidamente o más rápidamente cuando están en la sombra. Obviamente, en invierno, cuando usted vea que el vehículo suyo está en la sombra, usted sabe que la calle se va a congelar y que por ahí es más difícil manejar y el vehículo va a resbalar más. Entonces, cuando están en la sombra, cuando está en la línea de tráfico, cuando está en la línea de tráfico que está cruzando una vía de tren sin señales o barrera, usted sabe que usted necesita asegurarse de que hay espacio suficiente para cruzar las vías completamente sin detenerse antes de empezar a cruzar. Y la última del día, tomar drogas con alcohol, incrementa el riesgo de causar un choque. Incremente el riesgo de causar un choque. Y terminamos. Puse un huevo. Hoy yo he perdido mi lugar como ultra dios del Olimpo porque puse el primero. Saben que no lo puse. El segundo sí lo puse, o sea que puse un huevo hoy. Por ende, yo perdí mi lugar como ultra dios del Olimpo. Todo el que sea ultra dios del Olimpo, póngalo ahí aquí debajo. Los que pusieron cero errores de uno a tres huevos. Los que pusieron de uno a tres huevos. Ustedes son dioses del Olimpo. Los que pusieron de cuatro a nueve huevos. Ustedes son simples mortales. Tienen que seguir esforzándose para llegar a ser dioses del Olimpo. Y los que pusieron, los que pusieron, los que pusieron, diez huevos están en el purgatorio. Desde aquí lo sufrimos con ustedes, así que la única forma de usted salir del purgatorio es estudiando, así que ya saben. Bien, gente, antes de irnos, yo quiero, me están preguntando mucha gente que como yo rebajé, he perdido casi 40 libras en un mes y una semana de manera natural. Y mucha gente me está preguntando, Julio, ¿qué tú hiciste para tú bajar de peso tan rápido, querido Julio? Bueno, aquí les voy a mostrar rápidamente a los que tengan tiempo, los que no, que ya quieran dejar el en vivo. Está bien, yo lo entiendo. Los que quieran saber cómo yo bajé de peso se pueden quedar dos minutos. En dos minutos yo les voy a contar la historia de mi vida y cómo yo bajé de peso. Y a los que quieran, les voy a dejar aquí mi Instagram para que puedan comprar. Les voy a dejar en el Instagram, yo les mando el link para que ustedes puedan comprar lo que yo compré. Un té maravilloso para que también puedan perder peso. Así que yo les voy a mostrar ahora aquí en pantalla mi historia. Solamente en dos minutos les voy a mostrar lo que yo hice para bajar de peso. Aquí vamos y dice así. A ver, aquí está. Esta parte aquí, yo tengo que censurarlo porque tiene una canción de la Diocarrion. Entonces, me pueden meter un copyright. Yo no quiero eso. Ustedes no quieren eso. En un mes yo bajé todo eso. Señores, yo tengo un mes. Un mes, exacto. Hoy es día primero. Ok, antes de, antes de, miren cuántas libras yo perdí. Déjame quitar los comentarios. Fueron 30 libras en un mes. 30 libras. Y yo he perdido casi 40. Tengo un mes y una semana. 30 libras. Esa cosa que está ahí fui yo durante un tiempo. Yo nunca había engordado tanto en mi vida. Eso fue una cosa horrible. Yo me puse. Ese no soy yo. Eso no soy yo. De verdad fue un momento muy difícil de mi vida. Y miren cómo yo estaba, señores. Yo estaba. Y en apenas un mes Dios tuvo la misericordia de devolverme mi salud. Yo ahí estaba prediabético. Me sofocaba. Me cansaba. Caminaba una esquina. Y todo era mucho cansancio. El cuerpo me dolía. Estaba horrible. De salud horrible. Tenía la presión que me estaba subiendo. Cosas horribles. Y en menos de un mes yo perdí 30 libras. En dos minutos ahora les voy a explicar la historia de cómo se consiguió esto, señores. Es una historia maravillosa. Señores, yo tengo un mes. Un mes. Exacto. Hoy es día primero. Exactamente un mes de que inicié el reto. Míralo ahí. Yo he perdido ya 28 libras. Ahí había perdido 28. Apenas un mes. Mucha gente diciendo. Venga acá Julio, ¿por qué te hiciste una bariátrica? No. Y ahora solamente en un mes. No, mírenme. Y no me veo fofo. Miren qué bien. No me veo como se pone mucha gente cuando se hacen la bariátrica. Que ustedes saben que quedan todos con mucho pellejo y muchas cosas. No. De manera natural. ¿Cómo estoy, señores? 30 libras menos. Todavía me faltan como 30. Pero en un mes 30 libras. Eso no se consigue todos los días. Ya de que yo llegué a Estados Unidos. Eso es engordar, engordar, engordar. Porque aquí la comida. Hasta el agua te engorda. Sin embargo, gracias a Dios. Estoy tomando un producto que me está ayudando muchísimo. Y me cambió la vida, señores. Yo soy otra persona. Tengo más energía. Me veo más joven. Miren. Me bajaron como 10 años, señores. Miren. Para que vean el proceso entero de lo que fue todo este mes. Un mes apenas. Mírenlo aquí. Yo se lo voy a enseñar ahora. Pero antes de enseñárselo. Antes de enseñárselo lo que pasó en este mes. A partir de ahora, yo sí puedo volver a comer de todo lo que yo quiera. Y me tomo mi tesecito para limpiarme y ponerme nítido de nuevo. O sea que yo mediante no me voy a mantener así mucho tiempo. Así es. Así que mira, yo no lo estoy recomendando. Quien quiera comprar el kit me puede escribir aquí. Julio Herrera Más. Se lo voy a mandar para que también puedan cambiar su vida y ponerse como ustedes quieren. Como ustedes se ven mentalmente, proyectadamente. Ustedes me compran el kit en Instagram. Perdón. Yo se los voy a mandar. Pero como mucha gente me está preguntando. Julio, ¿qué fue lo que tú hiciste? Pueden escribirme por DM. Y yo les voy a mandar. Julio Herrera Más. Instagram. Para que compren el telo que quieran ponerse así como yo. En menos de un mes usted puede. Pero si yo perdí 30 libras en un mes. Usted quiere perder 20. ¿Quiere perder 10? La va a perder. Nada. Aquí le dejo el proceso entero. Miren esto. Miren esto. Primera semana. Primera semana. Tenía 277 libras, señores. Nunca yo había estado tan cerca de 30 libras como en este momento. Aquí comienza mi reto. Vamos a ver qué sucede. Tenía talla 48 yo era. Talla 48. Segunda semana. Impresionante. De 277 a 262. Maravilloso. 14 libras. En la tercera semana. 255. De 262 a 255. Impresionante. 255.7 en la tercera semana. Escríbame por Instagram. Pueden cambiar su vida. Cuarta semana. Hoy estamos a primero de septiembre. El reto yo lo inicié el primero de agosto. Un mes. Exacto. En un mes exacto yo bajé. Wow. Wow. Impresionante. La semana pasada, que fue la tercera semana, yo tenía 255.7. ¿Cuánto qué sé yo? Siguiente libro. Yes. Y tengo ahora 249, que yo bajé 6 libras en una semana. Maravilloso. Dios santo. 6 libras más. Tenía 277 la primera semana. Y ahora tengo 249.8. Maravilloso. Yo hago usted su matemática. Un mes. Un mes. Woo. Eso. Talla 48. Talla 44. Talla 44. Talla 42. En un mes. En un mes. Así es que mi gente, si ustedes quieren este producto maravilloso que a mí personalmente me cambió la vida, escríbanme por Instagram, Julio Herrera Más. Julio Herrera Más. Y yo les voy a enviar el link para que compren su producto. Y también para que ustedes tengan la oportunidad de estar en nuestro grupo de WhatsApp. Cuando usted compre el producto, yo tengo un grupo de WhatsApp con personas que ya están haciendo el reto, que le van a motivar cada día. Le vamos a pasar una dieta súper específica para que usted pueda bajar esos kilitos de más y pueda ponerse como usted se ve mentalmente, que es perfecto o perfecta. Le quiero mucho. Les mando todas las bendiciones del cielo. Gracias por estudiar conmigo. Recuerden que estamos aquí todos los días a las 12 del día y a las 10 de la noche. Si quieren los videos, con la pregunta que más salen, escríbanme por Julio Herrera Más, que se lo voy a mandar. Son tres, son tres. Ya no son dos. Hice otro con una pregunta que se estaban filtrando. Y si usted desea hacer un aporte a esta plataforma para seguir haciendo este trabajo maravilloso en toda la Unión Americana con nuestros latinos, 732-407-2066 a nombre de Julio Herrera. Señores, los quiero mucho. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por todo su apoyo que le dan enorme a esta plataforma. Y que papá Dios me lo bendiga a todos. Que su día sea bendecido. Y que todos ustedes tengan un excelente resto de semana. Los quiero mucho. Estamos aquí a las 12 del día y a las 10 de la noche, de lunes a domingo, para mi gente de Nueva Jersey. Bye, 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 bye. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.